Muy buenas tardes a todos los compañeros, como igualmente al doctor Eduardo Sanjún, Contralor Departamental, al doctor Óscar González, Director de Presupuestos, Igualmente a la señora Alicia Peña, Coordinadora de Presupuestos de la Secretaría de Salud, y demás funcionarios presentes, como igualmente a todos los amigos que nos siguen por Facebook Live. Señor Secretario, sírvase pasar lista y verifique el cuoron. Señor Presidente. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 para que asistan a la octava sesión plenaria del segundo periodo ordinario de la honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, 23 de junio de 2020, a las 4 p.m. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simán Cascuardo. Presente. No hay consejo de derechos que se ha dado en la semana. Y por el lado de hoy, Hernando José Padawí Álvarez. Presente. Hernando José Padawí Álvarez. Presente. Partido Liberal. José Félix García Turbay. Presente. Eber Javier Rico Rollero. Presente. Presente. El Quintin Antonio Benavide Aguas. Partido Conservador. Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Partido de la U. Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Si hay quórum, señor presidente. Habiendo quórum, sírvase leer el orden del día para el día de hoy. Para la sesión de hoy. Señor presidente, correspondiente a la octava sesión plenaria del segundo periodo ordinario en la honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, martes 23 de junio de 2020. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del ligno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 007 del 18 de junio de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe de comisión en tercer debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de economía naranja en el Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Sexto, presentación y reparto del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Séptimo, citación al señor Contralor Departamental de Bolívar, doctor Eduardo Sanjur Martínez. Octavo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Apoya la plenaria el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Carguardo. Aprobado. Hernando José Padawui Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Apluado. Elquín Antonio Benavide Aguas. Elquín Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Aprobado el orden del día. Y dejando constancia de la presencia de la sesión virtual del diputado del Quim Benavides. Solicito que continúe con el próximo punto del orden del día. Señor presidente. Segundo. Notas del himno del departamento de Bolívar. Bolívar, tu tierra sagrada, nuestra sangre patriota voló. Y las olas del moro aliviar. En su plicio el tremendo dolor. A Bolívar, tu orgullo querido. Adoramos tu noble pasión. Y luchamos sin pausa y con frío. Por su paz, su justicia y su amor. A tu insignia grandiosa pelamos. Con intrépido afán de creación. Amarillo, verde y rojo. Dolores, dolores de tu pabellón. Escuchado el himno del departamento de Bolívar. Continúe, señor secretario. Con el próximo punto. Señor presidente. Tercero, lectura y aprobación del acta 007 del 18 de junio de 2020. Presidente. El acta en mención fue enviado a los correos electrónicos de los honorables diputados. Por constar las actas en los correos electrónicos de cada uno de los diputados. De la plenaria, el acta 007 del 18 de junio del presente año. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria del acta 007 del 18 de junio del 2020. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Libardo Antonio Simán Calguardo. Aprobado. Hernando José Padahui Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elquín Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí, lo aprueban, señor presidente. Aprobado el acta, por favor continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe entonces con el próximo punto. Quinto, estudio de aprobación del informe de comisión en tercer debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de economía naranja en el departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. ¿Hay informe en secretaría, secretario? Sí, señor presidente, hay informe en secretaría. Entonces, por favor, sirva, se da la lectura. Señor presidente, Cartagena, 23 de junio de 2020. Doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente de Asamblea Departamental de Bolívar y honorables diputados de la Asamblea Departamental. Referencia, informe de tercer debate referente a la conveniencia o inconveniencia del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de economía naranja en el departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Señor presidente y honorables diputados, habiendo sido designados por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos informe de comisión para tercer debate de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la corporación, cuya sustentación exponemos así. Primero, en primer debate, la plenaria se pronunció favorablemente sobre el trámite surtido por la iniciativa del objeto de constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto. Segundo, una vez definido esto, se procedió a realizar el respectivo estudio y análisis de la iniciativa a su ensayo. Tercero, en segundo debate, su preámbulo no fue modificado por considerar la plenaria que guardaba coherencia y precisión respecto al tema que busca regular. En cuanto al título, se refiere, se propuso realizar un cambio en la redacción para darle mejor claridad al enunciado del proyecto y evitar confusiones, el cual quedó de la siguiente manera. Dos puntos, abro comillas. Por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de economía naranja en el departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Cierro en comillas. Cuarto, en lo concerniente al articulado, se hicieron propuestas de modificación en la redacción de los artículos 1 y 5, los cuales quedaron de la siguiente manera. Artículo 1. Objetivo. Económica creativa de economía naranja establecido dentro del marco jurídico. Asimismo, podrá incluir acciones, lineamientos y hacer uso de las herramientas de coordinación y articulación de los diferentes estamentos, instituciones y sectores públicos y privados que generen desarrollo social, cultural y económico del departamento de Bolívar. En cuanto al artículo 5º, comillas, desarrollo institucional para la economía creativa, economía naranja, el departamento de Bolívar podrá poner en marcha la política de economía creativa, economía naranja, como un eje estratégico puntual que articule la gobernanza institucional y sectorial en Bolívar con los diversos actores de la sociedad civil que en conjunto pertenezcan al ecosistema naranja. Dentro de este eje estratégico se podrá tener en cuenta las siguientes acciones. Dos puntos. A. El gobierno departamental podrá establecer una matriz de articulación con el gobierno nacional, el cual indique las entidades responsables por cada eje estratégico de la política pública, economía creativa, economía naranja. Además, que instituciones de naturaleza pública o privada actuarán como cooperantes en la dinamización e implementación de los procesos de concertación en mesas de trabajo de cada eje. B. Las diferentes dependencias de la gobernación de Bolívar que concurren en la concertación, construcción, adopción y ejecución de la política pública, economía creativa, economía naranja, podrán incorporar en sus planes de operación anual de inversiones y planes de acción los proyectos o programas pertinentes para la ejecución de los ejes estratégicos definidos y concertados en la elaboración participativa de la política en mención. B. En cumplimiento del trámite y procedimiento establecido en nuestro reglamento conforme a lo establecido en el artículo 158, el cual reza, abre comillas, objeto. B. El tercer debate solo se discutirá sobre la conveniencia e inconveniencia de que el respectivo proyecto de ordenanza se ha adoptado tal como se aprobó en segundo debate sin que sea posible la admisión de modificaciones. B. En virtud de lo anterior solo se podrá discutir en tercer debate sobre la conveniencia e inconveniencia de este respectivo proyecto de ordenanza se ha adoptado tal como se aprobó en segundo debate. B. Esta comisión considera conveniente su aprobación. B. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta comisión propone a la plenaria de la Honorable Asamblea Departamental darle tercer debate favorable a este proyecto para que se convierta en ordenanza. B. Cordialmente, diputados de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. B. ¿Qué ha leído el informe, señor presidente? B. Leído el informe, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. B. Si quiere el señor ponente agregarle, complementar, hacer una introducción del proyecto, muy bien tiene la palabra. B. Gracias, señor presidente. B. Señor presidente, yo pienso que ya está todo claro y que además el autor de la iniciativa, el diputado Juan Mejía, ha sido muy amplio y en varias ocasiones ha expuesto los motivos que estuvo para tener y presentar esta iniciativa ante la Duma Departamental. B. Antes de ser un poco más persuasivo hacia el jefe del partido, pues que... B. Conservador, el partido... B. Bueno, doctor Víctor Mendoza, que está votando negativo. Persuadalo. Pero bueno, continuamos. Sigue abierta la discusión. B. Se anuncia que se va a cerrar. B. Queda cerrada. Aprueba la plenaria. El informe leído. B. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Negativo. B. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Aprobado. B. Libardo Antonio Simán Calguardo. Aprobado. B. Hernando José Padagüí Álvarez. Aprobo. B. José Félix García Turbay. Aprobado. B. Eber Javier Rico Rollero. Aprobo. B. Elquín Antonio Benavide Aguas. Aprobo. B. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobo. B. Juan Mejía López. Aprobado. B. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobo. B. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobo. B. Juan Miguel Puente Tauz. Aprobo. B. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. B. Mario Augusto de Castillo Montalvo. Aprobado. B. Si lo aprueban, señor presidente. Aprobado el informe, por favor, dígnese de leer el articulado. B. Sí, señor presidente. Artículo primero, objetivo. B. La presente ordenanza crea los lineamientos para propiciar la construcción de la política pública de economía naranja en el departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. B. El objetivo principal es generar un marco de acción para fomentar, incentivar, promover y desarrollar futuros emprendimientos de industrias creativas y culturales en el departamento, así como las manifestaciones tradicionales y patrimoniales, el turismo cultural, el patrimonio material e inmaterial que comprende la economía creativa, economía naranja, establecido dentro del marco jurídico. B. Asimismo, podrá incluir acciones, lineamientos y hacer uso de la herramienta de coordinación y articulación de los diferentes estamentos, instituciones y sectores públicos y privados que generen desarrollo social, cultural y económico del departamento de Bolívar. B. Artículo 2. Vigencia. De acuerdo con los lineamientos establecidos en esta ordenanza. Artículo 3. Definiciones. Para efecto de la presente ordenanza, teniendo en cuenta el marco jurídico establecido por el Gobierno Nacional Ley 1834 de 2017, se entenderá por dos puntos. A. Economía creativa, economía naranja. Uno de los sectores de la economía cuyo objeto principal es la producción o la reproducción, promoción, difusión y o comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico, turístico, patrimonial y de entretenimiento, determinando por su grado de innovación reflejado en la propiedad intelectual. En esta economía, los principales insumos y recursos son el talento y la creatividad. B. Economía naranja. Dos puntos. Las actividades económicas que combinan el talento, la creatividad, la tecnología y la cultura, las cuales se proyectan como el nuevo motor de crecimiento económico y transformación social. La interrelación entre todos los actores del sistema, sociedad civil, consumidores, legislación, paréntesis del entorno y la creación, cierra paréntesis, artísticas, abren paréntesis, conceptuales, músicos, escritores, etcétera, cierra paréntesis. B. Emprendedores, emprendedores, inversionistas, gestores, fundaciones, ministerios, entidades públicas del Departamento de Bolivia, para trabajar articuladamente y conectar con el sector empresarial el tejido cultural y creativo del país es lo que se apunta como objetivo en la economía naranja. Se recogen tres grandes categorías que reúnen la apuesta creativa de los colombianos. Estos son artes y patrimonio, industrias creativas y las creaciones funcionales. C. Propiedad intelectual. Reconocer un derecho de propiedad especial en favor de un autor o varios autores u otros titulares de derechos sobre las obras del intelecto humano. C. De actividades de la economía creativa, economía naranja. Son los sectores que por actividades se pueden clasificar en productos, desarrollos o servicios, entre otros, hacen parte de las artes y el patrimonio cultural, material e inmaterial, las industrias culturales y las creaciones funcionales. C. Artes y patrimonio. Artes visuales como pintura, escultura, fotografía, videoarte y performance. Artes escénicas como conciertos, óperas, circo, orquesta, danza, teatro. C. Artes y patrimonio cultural como museos, cocinas tradicionales, artesanías, parques naturales, bibliotecas, archivos, festivales y carnavales, educación en artes, cultura y economía relacionadas con áreas culturales y creativas. C. Artes y patrimonio culturales, industrias culturales, editorial, paréntesis, librerías, libros, periódicos, revistas y literaturas. Cierran paréntesis. Fonográfica, paréntesis, música y grabada. Cierran paréntesis. Audiovisual, paréntesis, cine, televisión, video y radio. Agencias de noticias y otros servicios de información. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenido. Medios digitales y software de contenido. Paréntesis, video, contenidos interactivos, audiovisuales. Plataformas digitales, creación de software, creación de apps, contenido de programación y animación. Diseño, abren paréntesis, interiores, artes, gráficas, ilustraciones, joyerías, juguetes, industrias. Productos, arquitectura, moda, inmobiliario, publicidad, paréntesis, copy, publicitario, dirección de arte, cierran por él. Artículo cuarto, enfoques. Para la creación de la estrategia y de esta manera establecer la política pública, economía creativa, economía naranja, el gobierno departamental deberá tener en cuenta los siguientes enfoques establecidos en la ley nacional. Dos puntos. A. Enfoque territorial. Dos puntos. La política pública debe articular sus ejes estratégicos con los instrumentos de planificación local que sean pertinentes para incentivar acciones y escenarios autóctones. Tiene la palabra, perdón, secretario, tiene la palabra el diputado Juan Miguel Puentes. Gracias, señor presidente. Era para proponer que se omita la continuación de la lectura del articulado y se apruebe en bloque el contenido normativo del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. En consideración... Bueno, en consideración que, desde luego, este es el tercer debate. Le ha dado lectura en varias ocasiones al articulado en su totalidad. Se ha discutido, se han modificado artículos. Se pone en consideración de la plenaria la proposición del diputado Juan Miguel Puentes para que, en el sentido siguiente, se omita la lectura de dicho articulado, pero, igualmente, se apruebe el contenido normativo en bloque de este proyecto. Por tal motivo, lo ponemos en consideración. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria la proposición de omitir la lectura y aprobar en bloque el articulado? Secretario. Sí, señor. Víctor Hugo, Mendoza, Saleme. No apruebo. Perdón, no se escuchó, estimado diputado. Víctor Hugo, Mendoza, Saleme. No apruebo. Ana Elsa, Villalobo, Cantillo. Apruebo. Ibardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padawí Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elquín Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéster Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Aprobada la proposición, entonces, omitimos continuar con la lectura del artículo. Aprobado. Y se pone en consideración de la plenaria la totalidad o la integralidad del articulado del proyecto. Su contenido normativo. Su parte sustantiva. Está abierta a la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria el articulado que contiene el proyecto en estudio o en aprobación? Víctor Hugo Mendoza Saleme. No, apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Tiene problemas con el internet, secretario. Hernando José Padawui Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elquín Antonio Benavide Agua. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado. Sírvase, señor secretario, darle lectura al preámbulo. Señor presidente, el preámbulo es el siguiente. La asamblea departamental de Bolívar en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el artículo 300 de la Constitución Política. El decreto ley 1222 de 1986 modificado por la ley 1981 de 2019 y de acuerdo a los motivos ordena leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Sírvase, darle lectura al título. Sí, señor presidente. El título es el siguiente. Por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de Economía Naranja en el Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el título leído? Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Cascuardo. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elquín Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anelvira Castro Aguavara. Aprobado. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Aprobado este proyecto en sus tres debates correspondientes. Se le pregunta a la asamblea si quiere que este proyecto se convierta en ordenanza. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Libardo Antonio Simán Carguardo. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavide Aguas. Aprobado. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Fiandrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. ¿Sí lo aprueba, señor presidente? Aprobado. Quese ordenarse a este proyecto. Sírvase entonces continuar con el orden del día. Señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el sexto. presentación y reparto del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Presidente, no se le escucha. Como tiene dos partes el punto, entonces, en primer lugar, démosle tránsito a la presentación y socialización del proyecto con el doctor Oscar González y la doctora Alicia Peña, también coordinadora de presupuesto de la Secretaría de Salud, para posteriormente hacer la correspondiente asignación del proyecto. Presidente, no se le escucha. Presidente, no se le escucha. También, tengo todos ustedes diputados, en el día de hoy reciban un cordial saludo a nombre de nuestro gobierno y estaremos hoy socializando un proyecto de ordenanza que se le radicó a ustedes con el fin de que nos autoricen, Nos avalen la recuperación de 24.000 millones de pesos correspondientes para la salud en el departamento de Bolívar. De estos 24.000 millones de pesos, aproximadamente el 79, el 80% son recursos recibidos por parte de la Nación en la vigencia y el 20% son recursos excedentes del año inmediatamente anterior. Señor Presidente, me gustaría que se le diéramos la palabra a la doctora Alicia, que es nuestro enlace, para que les explique más de una forma más detallada sobre los ingresos que vamos a tener y en qué se van a gastar. Continúe, continúe. Sí, y que nos den uso para compartir una diapositiva. Secretario, entonces, ayúdale ahí a soportar la diapositiva. A la palabra la doctora Alicia. Buenas tardes, honorables diputados. No la vemos por ninguna parte, doctora Alicia. Ah, ya la vemos. Ok. Se cortó la comunicación. ¿Si nos escuchan? Doctor Oscar González. ¿Nos escuchan? Yo escucho, sí, sí escuchamos. Procedan, procedan con la presentación, por favor. Pero ya, por favor, compartimos pantalla, es que no veo. Abel, Abel, ayúdale a compartir ahí la pantalla para la diapositiva. Mueve el cursor y, teniendo abierta la pantalla del Zoom, mueve el cursor y en todo el centro se abre un botón verde que dice compartir pantalla. Le da ahí y selecciona el documento que va a compartir. Mueve el cursor y, teniendo abierta la pantalla del Zoom, mueve el cursor y, teniendo abierta la pantalla del Zoom, mueve el cursor y, teniendo abierta la pantalla del Zoom. Sí, lo encontró. Pero Alicia. A ver, dile que primero abre el archivo, que lo tenga abierto y después se vaya a compartir y se le vea abierto enseguida. A ver, dile que primero abre el archivo, que lo tenga abierto y después se le vea abierto. No, doctor, no debe demorar, ya me comunico. Gracias. 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 Bueno, doctora Alicia, por favor, ¿por qué no va presentando verbalmente el proyecto? Por favor. Gracias. Acaba con el tapenado, doctor. Ya se les había caído en internet. Gracias. Doctor Jorge, doctor Oscar tuvo problemas en la gobernación con el internet. Ya están ingresando otra vez a la reunión. Señor, ahí veo a la policía de Peña. Ajá. Ya están entrando. Ya otro, Oscar, ya lo van a aceptar. Muchas gracias. Disculpe, por favor, por una falla del internet. Bueno, el proyecto de ordenanza incluye 24.004.344.377 pesos, de los cuales 18.960.526.791 son ingresos corrientes y 5.043.817.586 pesos son recursos de capital. En su totalidad, recursos del balance, vigencia 2019. Los ingresos corrientes están distribuidos de la siguiente manera. IVA licores, de acuerdo a las cifras que ustedes ven ahí, IVA tarifa del 5% con destinación a aseguramiento y 31.939.960 con destino a funcionamiento. Estos recursos son un excedente, como está explicado en el proyecto de ordenanza, porque nosotros ya teníamos presupuestado el valor y lo debimos ajustar en 127 millones de pesos, que es la sumatoria de esos 95 millones más los 32 millones, que tienen una destinación específica, régimen subsidiado y funcionamiento. Los 18.320.810.959 corresponden a ingresos por compensación por el menor recaudo de apuestas permanentes, de acuerdo a lo que está establecido en la ley 1393 de 2010. Son compensaciones correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. fueron girados el 14 de mayo de la presente vigencia y su destinación es el 75% régimen subsidiado y el 25% gastos de funcionamiento. Los 508.170.950 pesos corresponden a derechos de explotación que tienen destinación sector salud. Esos recursos son consignados por una sola vez, fecha límite 31 de diciembre, en cumplimiento, esto lo hacen los productores de licores, en cumplimiento a la ley 18.16 de 2016. Los recursos del balance, como están distribuidos aquí por fuente, son recursos que suman los 5.043.817.586 pesos. Estos recursos son excedentes de la vigencia anterior y todos ellos corresponden a un componente de inversión, bien sea régimen subsidiado, salud pública, prestación de servicios de salud y otros gastos de inversión de salud. El gasto, ¿cómo es distribuido? Tenemos gastos de inversión por 15.548.384.091 pesos y gastos de funcionamiento, 3.442.700. Y los recursos del balance, en su totalidad, que se van para inversión, 5.043.817.586 pesos. Aquí ya en las siguientes diapositivas está distribuido en el ingreso con su presupuestal, de acuerdo a cada uno de los contenidos del ingreso, del ingreso de salud. Los ingresos distribuidos en ingresos corrientes, ingresos tributarios, están los impuestos y demás ingresos tributarios. Posteriormente tenemos los ingresos no tributarios. No tributarios y luego los ingresos de capital con recursos del balance que es el 5 de la vigencia anterior. Están aquí discriminados de acuerdo a los códigos FUD, que son los que técnicamente nosotros utilizamos para registrar el ingreso. Ahora, ¿en qué componente vamos a ejecutar esos recursos? Los recursos incorporados a la sección salud, tienen destinación específica, sector salud. Por lo tanto, están distribuidos de acuerdo a cómo establecen las leyes, 1393, ley 715, y todos los decretos reglamentarios. Entonces, aquí para el asunto de régimen subsidiado, tenemos 14.866 pesos. En la subcuenta de salud pública vamos a incorporar 1.174.595.504. En la subcuenta prestación de servicios de salud, 1.449.951.140. En gastos de funcionamiento, ejecutaremos 3.412 millones de pesos. 1.442.700.002 gastos de inversión, 3.260.867.542. Este, para el total de los 24.004.344.377 pesos. Cada uno de estos subcuentos está discriminado en el gasto, tal y como se presentan los anexos que aparecen en el anexo de la ordenanza, del proyecto de ordenanza presentado a la honoraria de asamblea. No sé si tienen alguna pregunta, relacionada al detalle del ingreso o del gasto. Muy bien, doctora Alicia, esta fue la presentación o socialización del proyecto mediante el cual se incorporan un poco más de 24.000 millones de pesos para el sector salud. Tiene la palabra el diputado José Félix García. Gracias, señor presidente. José Félix García. Muchas gracias, presidente. Una pregunta a la doctora Alicia, porque en el momento de su presentación se me... tuve un problema acá con la señal. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Estas incorporaciones obedecen a qué fuente? Es decir, me especifico de mejor manera. ¿Las incorporaciones afectan algunas otras dependencias o secretarías? Gracias. ¿Y a qué fuente pertenece? Sí, señor, con gusto. No, son recursos destinados a la sección salud. No afectan dependencias diferentes a la Secretaría de Salud Departamental. ¿Tienen destinación específica salud por ley? Muchas gracias, doctora. Sí, son recursos que... son saldos. El 2019 más un recurso capital. Este... Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas, amigos del gobierno, y a usted especialmente, doctora Alicia. Presidente, es para solicitarle a usted y a los ponentes el acompañamiento durante la discusión de este proyecto y solicitarle a la doctora Alicia que nos acompañe en cada uno de los debates, presidente, teniendo en cuenta de que el proyecto apenas lo estamos estudiando y yo sé que para el primer debate o segundo, muchos de los diputados van a tener la posibilidad de tener preguntas y aclarar las dudas que pueda tener cada uno de los miembros de esta corporación. Entonces, es importante, presidente, que usted notifique a la doctora Alicia para que nos acompañe en cada uno de estos debates, presidente. Correcto. Queda notificada por Estado, doctora Alicia. Para que haga presencia el día jueves que arrancamos con el estudio de constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto para que usted o el doctor Oscar o el secretario de Hacienda alzó el ban cualquier inquietud que tenga cualquier miembro de esta corporación. evacuado el punto. Señor secretario, sírvase en entonces al orden del día. Gracias, señor Alicia. Gracias, doctor Oscar. Señor presidente, el siguiente punto es séptimo, citación al señor Contralor Departamental de Bolívar, doctor Eduardo Sanjú Martínez. Le damos unas buenas tardes cordiales al doctor Eduardo Sanjú, Contralor Departamental, por su presencia en esta sesión virtual, por acatar juiciosamente nuestra convocatoria para que disuelva unas inquietudes que tiene la corporación que fue por medio de una proposición que presentó el diputado Víctor Mendoza que hace que hoy lo tengamos también acá para lo mencionado para que entonces usted le dé respuesta al cuestionario le concedemos la palabra. Tiene la palabra señor doctor Eduardo Sanjú. Con gusto, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los honorables diputados de la honorable Asamblea de Bolívar y a los funcionarios gubernamentales que estén presentes. Pues para mí ya se convirtió en un hábito agradable porque tengo que confesarlo así, grato de compartir estos momentos de las sesiones de la Duma departamental. Entonces en esta oportunidad se me ha pedido que diligencie un cuestionario que previamente me fue llegado para que se lo presentase a ustedes con la debida forma. Entonces voy a pedir la autorización para que me permitan compartir la pantalla. Señor presidente y el técnico que está al frente de eso. Doctor Abel, sirve ese darle ahí apoyo al doctor Eduardo para que haga la presentación. Señor doctor Sajul ya puede realizar compartir pantalla. Bueno voy a entrar en este asunto. Ustedes me dirán si ya parece cerrar la imagen. ¿Aló? Sí señor, puede continuar doctor Eduardo. Aquí la tenemos. Correcto. A ver, tengo que darle hacia atrás. la citación la citación específicamente versa sobre dos puntos. El primero tiene que ver con el informe correspondiente al resultado del empalme con el contralor saliente. Adicional, todo lo que corresponde a las actuaciones y auditorías que pretende adelantar en la presente anualidad, explicando los motivos en la selección de los municipios a auditar. Como podrá notarse, este primer punto tiene dos componentes. El primero es el empalme y el segundo corresponde a la adición que dice allí que son las actuaciones y auditorías que se pretende adelantar en la presente anualidad. La primera parte, no sé si deben recordar que el resultado del empalme ya estuve la ocasión de presentárselo a ustedes. Sin embargo, si ustedes consideran, volvemos y les repetimos. Yo no tengo ningún problema, pero ya eso fue un empalme que fue presentado por mí mismo y que fue satisfactorio la opinión de parte de la Asamblea. El segundo punto es esta corporación desea conocer las actuaciones por parte de la Contraloría respecto al seguimiento de los procesos adelantados en los municipios y en lo que respecta a las entidades del orden departamental correspondiente a la atención del COVID-19. En conclusión, esta citación tiene tres componentes. El empalme, como ya dije, la parte de las actuaciones y auditorías que se pretenden adelantar en la presente anualidad y, tercero, las actuaciones por parte de la Contraloría respecto a los seguimientos de los procesos adelantados en los municipios correspondientes a la atención del COVID-19. Entonces, abordamos el primer punto, que es el empalme, que ya lo había presentado, pero voy a hacer de manera rápida este primer punto porque la razón es que ya expuse. El acuerdo al informe del empalme, cuál fue el resultado del área de auditoría fiscal, aquí tenemos. En la actualidad, la Contraloría tiene 104 sujetos de control, compuesto por 46 municipios y el departamento son 45 más el departamento 46, unas entidades centralizadas que son 58. Ahí no se incluyen los puntos de control que son los consejos, las personerías y las instituciones educativas. La gestión fiscal, pues, de dos vigencias anteriores, 2018 y 2019, se hicieron en la 2018 20 auditorías, en la 2019 44, se auditaron en la primera 102, ah, bueno, los sujetos de control son 102, la cobertura del 2018 fue de un 20%, la cobertura del 2019 fue el 43% para un promedio de 31.5 que se considera baja porque no podemos esconder realidades. Los sujetos de control con hallazgos fiscales son los que ahí están relacionados, son esas dependencias estatales que dan un total de 1.375 9.562 2.343 Ahí están perfectamente reflejados los sujetos y las cifras que le corresponde a cada uno de ellos. El área de auditoría resulta sujetos de control con hallazgos disciplinarios, estos son los que transgirieron el código disciplinario o supuestamente transgirieron, entonces se les encuentra ese tipo de hallazgos, ahí están cuatro con dos hallazgos del hospital de María La Baja, 18 arroyo hondo, la caja de previsión de la Universidad de Cartagena 2 y la caja de Tío 2 para un total de 24 hallazgos. Eso fue lo que encontré yo. De acuerdo al informe de Empalme, ¿cuál fue el resultado del área de responsabilidad fiscal? Responsabilidad fiscal y es el proceso que se adelanta después de haber encontrado los hallazgos que cree el comité auditor, que existen suficientes argumentos para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente. Entonces, en el 2018 los fallos con responsabilidad fiscal ascendieron a nueve para un total de 5.289 millones, en el 2019 hubo tres para 444 y un consolidado de 5.733. Multa trasladada a jurisdicción coactiva, hubo 11, 63 millones, 12 en el 2019 para 23 millones para un total de 13, 87 millones de pesos, una cifra que se consideró irrisoria. Eso da un total, la suma de los dos, 5.820 millones, 603, 683. Me perdonen que hay un poco rápido, pero ya la razón les expuse. De acuerdo al informe de Empalme, ¿cuál fue el resultado del área de jurisdicción coactiva? La gestión fiscal de jurisdicción coactiva tiene una serie de componentes que están ahí disgregados para la vigencia del 2018 y 2019. Yo me fui un poquito más allá para dar un poquito más amplitud. La vigencia del 2018 los recaudos de los títulos fueron de 18 millones, se mantuvo la misma cantidad del 2019 para un total de 37 millones de pesos, que eso es prácticamente muy poco. De acuerdo al informe de Empalme, ¿cuál fue el resultado del área de participación ciudadana? Participación ciudadana, para mi juicio, es una de las áreas más importantes, la ventanilla que tenemos abierta a la comunidad para que presenten las quejas, que a los ciudadanos bien les parezca en el manejo de los recursos públicos, eso nos ayuda mucho porque no es fácil auditar a 102 sujetos de control, no tenemos la suficiente capacidad estructural ni presupuestal para ello, entonces los mismos ciudadanos se encargan de llevarnos lo que a ellos les parece o existen dudas en el buen manejo de los recursos públicos, cosa que nosotros le prestamos muchísima atención y vamos a seguir fortaleciendo el área de participación ciudadana a nuestro juicio es importante por eso nosotros el lema, el eslogan que asumimos fue control fiscal eficaz y participativo porque hicimos darle amplitud a esta parte, entonces los hallazgos sancionatorios de participación ciudadana en el 2018 fueron 11 y en el 2019 19 para un consolidado de 30. gestión fiscal en participación ciudadana ahí están relacionados varios son 2.479.703.000 son 13 hallazgos fiscales trasladados a responsabilidad fiscal 625 millones de pesos 721.525 este es un cuadro que muestra cómo se han movido los hallazgos trasladados al área de responsabilidad fiscal ahí tenemos en la vigencia de 2019 fueron de 2.476 millones y en el 2019 se bajó ostensiblemente y notoriamente a 625 razones que desconocemos eso se consolidó a 3.102 millones de acuerdo al informe de Empalme cuál fue el resultado del área de presupuesto esta es una de las partes que nosotros tenemos mayor debilidad nosotros nos toca una jurisdicción el departamento de Bolívar es sumamente complejo y difícil la movilidad del norte hacia el sur ustedes conocen de eso más que yo porque ustedes son conocen el departamento porque algunos incluso son de allá de esas regiones del sur llegar al sur de Bolívar es costoso entonces a nosotros movilizar nuestros auditores nos sale más caro que cualquier otro departamento de Colombia no es lo mismo movilizar un un auditor de Barranquilla al sur del Atlántico que Cartagena al sur de Bolívar entonces eso nosotros manejamos un presupuesto de 5.572 millones y tanto en el 2018 en el 2019 tenemos 6.292 y consolidado de 12.000 nosotros eso prácticamente se nos gasta en todo en en nómina en nómina y la es tan así que ahora mismo tengo una dificultad que aprovecho la ocasión para expresarla tengo que obviamente para poder abrir a la atención al público tengo que tener los elementos de bioseguridad a los empleados entre otras cosas que somos una parrande viejo incluyendo a mí pero bueno esos son los que estamos y obviamente nos hace más proclives somos más vulnerables a esta pandemia que nos azota entonces esos los recursos para eso estoy tratando de tocando puertas por donde pueda y porque no tengo maneras y si no abro la puerta de atención al público tengo que tener cerrados los términos de responsabilidad fiscal porque para ello necesito porque la ley así lo ordena que la notificación sea personal la primera notificación y si no tengo la ventanilla única abierta no podría adelantar eso porque estaría en contra de la ley lo primero se va a caer el proceso y no tendría sentido entonces me encuentro con esas disyuntivas y aprovecho la ocasión para pegarme una quejadita si así lo consideran ustedes bueno vamos ya pasado ese primer punto llegamos a la segunda parte del primer interrogante que el plan general de auditoría de la vigencia que de qué nos valemos nosotros para armar un PGA de dónde sacamos eso por qué escogemos a determinados sujetos de control y a otros no bueno para eso hay unos parámetros unos parámetros que se le llaman una matriz de riesgo fiscal que son los criterios de selección que consiste en aplicar lo siguiente presupuesto cobertura del control fiscal denuncia gestión contractual hallazgos fiscales penales disciplinarios ofrecimiento de la cuenta y otros criterios los sujetos de control que tengan mayor número de presupuesto en su contratación obviamente que se hacen más atractivos porque están manejando más recursos públicos y entonces el riesgo es mayor la cobertura del control fiscal se realizan aquellos entes que llevan mayor tiempo sin ser auditados entonces ahí encontré unos municipios que tenían cuatro o cinco años que si no se le practicaba auditoría entonces obviamente había que elegir eso porque estaban en tierra de nadie prácticamente denuncias lo que ya dije sujetos de control con mayor denuncia es activa donde la ciudadanía se preocupa más y es más activa tenemos que abrir los ojos algo está pasando ahí ya tenemos que ir gestión contractual se analiza el volumen de la contratación obviamente los hallazgos fiscales penales disciplinarios según la connotación de los hallazgos identificados en la última auditoría fenecimiento de la cuenta quienes nos hayan presentado la cuenta de debida forma pues obviamente que van a ser sujetos de elección y otros criterios ya de mejor plan de mejoramiento gestión ambiental tecnológica información eso es lo que nos permite esta matriz de riesgo a nosotros elegir a quienes vamos a auditar no es caprichoso ni obedece a otro aspecto el plan general de auditoría a partir de los resultados de esta matriz de riesgo se escoge como ya dije el plan general de UTEA que le llamamos PGA que contiene lo programado a la fecha cuyo desarrollo se vio traumatizado por las dificultades de la pandemia del COVID-19 este es un PGA que ha quedado trunco porque cuando yo entré prácticamente el primero de febrero a hacer mis cumplibles funciones como contralor departamental mientras recibía el empalmio y esas cosas cuando ya armamos el PGA que los auditores se fueron a cumplir su labor surgió la pandemia entonces obviamente ya los cogieron a ellos en los municipios pero como hubo una toque de todo toque de queda cuarentena y estos hombres son personas mayores de 50 y 60 años incluso se vieron a sus casas entonces eso quedó truncado se vio traumatizado entonces este es un año bastante atípico diría yo en el sentido de poder desarrollar el PGA en la mejor forma y como se va a demostrar más adelante el PGA se tuvo que apartar un tanto porque se pusieron los ojos en la contratación de los recursos COVID porque así lo ordenó la Contraloría General de la República y la misma Presidencia de la República que le dieran prevalencia a los recursos COVID que fue precisamente lo que nosotros hemos hecho porque a nosotros nos gusta cumplir el deber entonces habiendo sido explicado esto lo que pasó el PGA vamos a entrar a conocerlo quienes fueron los que elegimos se eligieron 16 la gobernación de Bolívar por origen denuncia una denuncia que había sobre unos factores financieros estados contables gestión de presupuestario la S Hospital Talaigua Nuevo denuncia gestión contractual la S Hospital Local Gatilló Loba denuncia eso las denuncias cuando viene así a nosotros no nos guste porque no nos queremos meter en determinados dependencias si es denuncia tenemos que obligadamente hacerlo porque no obedece a nuestra voluntad es exógeno la solicitud por eso soy tan amante de que sean las denuncias las que nos motivan Alcaldía Municipal de Santa Catalina matriz de riesgo fiscal ahí lo escogimos nosotros porque la matriz lo permitió así el S Hospital de Santa Catalina matriz de riesgo fiscal Alcaldía de Talaigua Nuevo recuerdo que esta era una de las que tenía tiempo que no había sido habitada matriz de riesgo fiscal esa es la divina misericordia de Madangué matriz de riesgo fiscal Alcaldía Municipal de Madangué denuncia Alcaldía Municipal de San Islao de Cosca como lo conocemos nosotros por acá Arenal la S local de Ana María Rodríguez la Alcaldía Municipal de Sopla Viento el Centro de Salud con Cama Vitalio Sará Alcaldía Municipal de Guamo Uso de Uruguay de Guama Alcaldía Municipal de San Jacinto y Alcaldía Local de San Jacinto todo eso fue el resultado de la matriz de riesgo total hubo 16 escogidos sujetos de control para practicar en la auditoría dentro del PGA que armamos y que debimos pues haberlo hecho de la mejor manera era la intención pero como dije antes este trauma no lo esperaba nadie hubo una alteración del PGA el hecho público notorio de la pandemia es el gobierno nacional el gobierno central entró a emitir a expedir decretos legislativos para poder frenar o contener o mitigar los efectos de esta pandemia a través del decreto legislativo 417 que es el que le da luz a la estado de emergencia estado de excepción como le llaman los abogados mediante el decreto legislativo 440 se adoptaron medidas de emergencia en materia de contratación estatal con ocasión del estado de emergencia económica y entre ellos conforme al artículo 41 de la ley 80 y el artículo 66 de la ley 15 23 que no lo puse ahí pero bueno se autoriza declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales que permite la contratación directa para el suministro de bien y la prestación de servicios con objetivo de prevenir contener y mitigar los efectos de la pandemia cuando hablamos de contratación directa estamos omitiendo los procesos de selección que establece la ley 80 en la contratación pública entonces eso le da unas facultades al ordenador del gasto que son un poquito más allá de lo que normalmente la ley establece por eso es que nosotros tenemos que estar encima porque esto hay que tener especial cuidado aparte de que la destinación es una destinación con el mayor grandeza filantrópica por parte del Estado proteger a la gente su salud proteger a la gente desvalida proteger a la gente que no tiene con que comer toda esa calamidad pública que estamos viviendo y que nosotros todos conocemos porque la estamos sufriendo el decreto legislativo 4.61 del 2020 que utiliza temporalmente la reorientación de renta y la reducción de tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia económica hubo muchos decretos legislativos ustedes saben que son bastantes pero yo escogí estos tres porque creo que son los que más nos impactan para que los ordenadores de gastos hagan uso de estas facultades para declarar la urgencia manifiesta o la calamidad pública entonces eso obligó a que nosotros direccionáramos el control fiscal hacia los recursos COVID-19 como dije antes y dejáramos el PGA un tanto el que habíamos programado un tanto apartadito ya lo que se hizo pues ya luego le sacamos provecho lo que lograron hacer nuestros auditores pero no no era lo que teníamos previsto que era que avanzáramos muchísimo y pudiéramos llegar a mayores coberturas de las que se habían logrado en el 2018 y el 2019 entonces hubo normas que ampararon el control fiscal de los recursos COVID-19 una de las leyas más importantes en la circular 06 emitida por la Contravieja General de la República que fije unos parámetros específicos acerca de lo que deben cumplir los entes de control las Contravieja General de la República las departamentales y las municipales o distritales para cuidar los recursos del COVID-19 nosotros con base a eso emitimos una propia circular que estaba coordinada con la anterior que es la 08 del 6 de abril del 2020 que hicimos llegar a cada uno de los municipios y hoy los sujetos de control es nuestro también la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva número 16 que establece unos parámetros muy claros lo que dio lugar a priorizar es el control de legalidad o sea le dimos importancia y prioridad a ejercer el control de legalidad sobre la declaratoria de ausencia manifesta y calamidad pública decretada por los 45 municipios del departamento y la gobernación de Bolívar nos pusimos toda nuestra atención en eso eso es lo que nos dedicamos a hacer porque otra cosa lo podríamos hacer de manera virtual porque nos valemos de unas plataformas que están en el internet la del SECOP SECOP 1 y SECOP 2 y la EPSIO Observa que tiene la Auditoría General de la República que nos permite ahí conocer la contratación pública perfectamente de los sujetos de control nuestro se dio aplicación entonces a las auditorías gubernamentales sobre algunos contratos celebrados por los entes territoriales como resultado del control de legalidad sobre los recursos COVID-19 utilizado al amparo de la precisada figura o sea que le tuvimos que adoptar lo que se le llama auditorías gubernamentales o sea tratar de mirar con ojo de buen cubero en el control de legalidad que le practicamos a cada uno de las declaraciones estas de urgencia manifiesta y calamidad pública los contratos que nos despertaran alguna duda para pasarlos a auditorías especiales nosotros debo recordarles que nosotros no tenemos las facultades que tiene la Contraloría General de la República nosotros tenemos un control posterior y selectivo la Contraloría General de la República con base al acto legislativo 04 del 2019 que reforma el control fiscal adoptó unas facultades que se las dio al Congreso obviamente unas facultades de un control preventivo y concomitante o sea que puede actuar en caliente para podernos hacer entender nosotros tenemos que esperar que la vigencia pase para esperar la vigencia posterior para poder auditar pero con la figura de las autoridades gubernamentales podemos de alguna manera alertar que algo cuando tenemos un contrato no nos huele bien y perdónenme el término podemos adelantar que hacer una auditoría y encontrar alguna francia que evitaría la dilapelación de los recursos públicos porque a la larga esa es nuestra misión proteger el recurso público entonces con base a estas auditorías especiales que yo me detuve a hacer una explicación modalidad especial a la contratación celebrada por los entes territoriales al amparo de la urgencia manifiesta o calamidad pública que son las dos figuras que se utilizan se ha después de auditar de los 45 municipios y obviamente la gobernación que son 46 a la fecha nosotros tenemos 36 municipios auditados con control de legalidad hemos detectado ahí que existen 14 que los hemos mandado le hemos ordenado auditoría especial o sea que los contratos de 14 municipios nosotros le dimos un momentico nosotros le vamos a dar el control de legalidad pero estos 14 municipios en determinados contratos nosotros vamos a hacer un estudio especial para ver qué pasa actualmente en ejecución tenemos 10 cantidad de contratos a auditar son 41 porque en un municipio podemos auditar 5 6 1 2 ya la modalidad especial está en el marco de la urgencia manifiesta con motivo de la declaratoria de estado emergencia sobre la social y en los criterios de la ley 42 y la ley 15 23 2012 entonces con esto quiero decir que son las razones que nos llevaron a desarrollar nuestras auditorías pero acá vamos a expresarle a ustedes en el punto tercero cuáles son las actuaciones en el marco o sea qué es lo que realmente se ha hecho y qué resultado hemos obtenido primero debo decir que se interrumpieron los términos progresales totalmente a través de diversas resoluciones entre el 18 de marzo y el 20 de abril de 2020 pero se continuaron adelantando atenciones de manera interna a través de la figura del teletrabajo eso es lo que nos tuvimos que conformar posteriormente el día 20 de abril de 2020 en aras de salvaguardar nuestra responsabilidad misional se reanudan los términos procesales en algunas materias pero no incluyeron responsabilidad fiscal incluidos los recursos de apelación y consultas que se derivan de los mismos los procesos administrativos y sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva de atención al público porque levantamos de alguna manera algunos en algunas actuaciones nuestras en los términos procesales para poder pronunciarnos de fondo sobre los controles de legalidad de la contracción amparada de la agencia manifiesta y calamidad pública nosotros somos un engranaje organizacional entonces nosotros nos están llegando de las denuncias ciudadanas nos están llegando algunas situaciones supuestamente anómalas en el manejo de los recursos públicos y estamos haciendo también el control de legalidad estamos percibiendo algunos contratos que tengan alguna duda entonces estamos generando situaciones que tenemos que desembocar en responsabilidad fiscal o sea auditoría fiscal está trabajando pero responsabilidad fiscal está paralizada entonces ese sincronismo organizacional de la Contraloría Departamental de Bolivia no está trabajando bien no está trabajando bien porque mientras la rueda de auditoría fiscal y participación ciudadana están produciendo responsabilidad fiscal está quieto o sea no podemos aquellos que detectemos que creamos que pueden pasarse responsabilidad fiscal pues ahí quedan quietos en stand-by por eso es urgente que abramos las puertas de atención al público de la Contraloría pero para eso necesitamos los equipos de bioseguridad que es lo que no tenemos para poder ejercer las notificaciones personal que la ley obliga a abrir la ventanilla la ventanilla de recepción entonces esa es una de las cosas que me tiene preocupado porque tengo la sincronización trabajando una rueda y otra la tengo paralizada aspiro que para el primero de julio eso sea solucionado pronunciamiento estos ya son los resultados pronunciamientos de control de legalidad a las declaratorias de urgencias manifiestas o calamidad pública por COVID-19 sujetos de control yo dije que son 46 entes que han reportado documentación 43 ahí está reflejado que hay tres sujetos de control municipio exactamente que a la fecha de hoy no nos ha entregado todavía la documentación que exige la norma la 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 circular 006 de la Contravia General de la República la circular 008 de la Contravia Departamentales de Bolívar y la 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 directiva 16 de la de la de la Procuraduría General de la Nación hay tres municipios que se han hecho los orejas sordas de esos 43 que nos han reportado nosotros hemos ejercido hemos practicado el control de legalidad 35 o sea que hemos logrado el 76 por ciento yo diría sin ánimo de 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 arrogancia que somos una de las Contralorías con uno de los porcentajes más altos y a pesar de que Bolívar es uno de los departamentos con mayor número de municipios creo que solamente lo supera Antioquia y no sé qué y creo que Valle de Cauca no sé y nosotros hemos logrado casi el 80 por ciento yo diría que este este es un ejercicio que tengo hecho desde el viernes de pronto en la fecha de hoy martes ya ese 76 se superó se superó de esos controles de legalidad en el control de legalidad nos toca a nosotros decir si es lo que se hizo por parte del municipio o la gobernación está ajustado a la ley nosotros no vamos a auditar sino vamos a vamos a pronunciarnos sobre la legalidad del procedimiento asumido si el manejo de la urgencia manifiesta y la calamidad pública está ajustado a la norma en esos 43 hubo dos que no pasaron dos que nosotros dijimos que no era procedente y otros 41 obviamente que sí de esos 43 como lo dije antes pasamos a auditoría especial a 14 o sea el 30.4 o sea la tercera parte eso que significa que en esos 43 hay 14 que tienen unos contratos que nosotros necesitamos revisar por decir algo revisar porque tenemos algunas dudas de que ya en la interioridad en el detalle del contrato pueda o supuestamente pueden haber cosas que no están ajustadas a la ley puede que sí puede que no porque ahí a veces las explicaciones aclaran las cosas yo no voy a adelantarme a un juicio porque no sería correcto es importante resaltar que se ha ejercido el control de legalidad sobre 248 contratos o sea en los 43 las 35 perdón pronunciamiento de control de legalidad ha dado han están en curso 248 contratos eso no es una tarea tan fácil es una tarea que exige un trabajo detallado y sobre todo que nosotros también tenemos un departamento jurídico de pocas personas incluso yo afortunadamente tengo la condición de abogado y me ha tocado asumir el trabajo de mi casa me he puesto a trabajar como si fuera abogado de de la de la de la contraloría bueno me ha servido mucho porque eso el tello del encierro tampoco es que sea sabroso y a mí me encanta eso también entonces de esos 248 contratos en los 36 pronunciamientos emitidos es bastante los resultados globales de la auditoría que se frustró truncada por la pandemia como se puso ahí se encuentran en ejecución actualmente en la fase de informe preliminar por eso no podría yo darles a ustedes cuáles son los municipios ni cuáles son los sujetos de control porque estaría violando la reserva procesal hay 9 informes preliminares hay 100 observaciones administrativas hay 34 observaciones fíjense que no hablo de hallazgo hablo de observaciones porque estamos en informes preliminar 34 observaciones con incidencias fiscales 4 observaciones con incidencias penales 58 observaciones con incidencias disciplinarias para un monto presupuestal de detrimiento patrimonial presunto de 3.645.760.881 si se compara con los resultados de la vigencia del 2018 y del 2019 completos que fue 1.379.562.343 estamos viendo que obtuvimos unos resultados de mayor importancia en un ni siquiera en seis meses en tres meses de auditoría nosotros hemos triplicado dos años completos de las dos vigencias anteriores desafortunadamente las cosas no nos permitieron avanzar más pero yo creo que podemos seguir teniendo fe de que esto se va a superar y que vamos a poder otra vez llegar a la normalidad y que nuestros auditores se puedan desplazar de manera normal a cada uno de los municipios para poder hacer su labor como debería ser entonces les hablé de ahí los resultados globales de la auditoría del PGA que como dije antes se traumatizó y ahora les voy a hablar de los resultados globales de las auditorías especiales del COVID-19 que fue donde tuvimos que reorientar nuestro trabajo por las razones que ya expliqué a la fecha el resultado global de las auditorías gubernamentales que es una modalidad especial ordenada a 14 municipios ya dije a esos 14 municipios que encontramos cosas que nos parecieron dudosas respecto a recursos de COVID-19 se vienen adelantando en 10 de ellos o sea de los 14 estamos trabajando en 10 hay 4 que todavía no hemos abordado pero lo vamos a abordar y en esta semana deben cumplirse con esos otros 4 ¿qué resultados hemos obtenido? entonces hemos logrado informes preliminares en 4 hemos logrado observaciones administrativas 18 observaciones coincidencias fiscales 10 observaciones coincidencias penales todavía no hay observaciones coincidencias disciplinarias 14 para un monto presunto de detrimento matrimonial de 209 millones solamente en 10 de ellos 200 y estoy aclaro enfatizo en este momento me estoy refiriendo a los recursos de COVID-19 para atender eso a través de que se han manejado por los municipios y la gobernación a través de la figura de urgencia manifiesta y calamidad pública esto es algo yo que creo que era la intención de la citación que me hizo la asamblea departamental entonces yo quiero de manera clara honesta y franca entregarle un informe veraz que es mi intención denuncias recibidas a la fecha por la oficina de participación ciudadana para mí esto es muy importante hemos recibido 19 denuncias estoy hablando de recursos COVID-19 no me estoy refiriendo a otra cosa en trámites de área de participación hay 13 o sea que están recién llegadas se han remitido a área de auditoría para que la auditoría haga el trabajo de investigar 5 y la remitida de área de responsabilidad fiscal una se logró de cosa una porque como ya lo dije antes responsabilidad fiscal la tengo para sin actuación por razones que tengo que tener la contraloría cerrada y los términos suspendidos eso en gran medida señores diputados honorables diputados es mi informe que les traigo hoy les agradezco que me hayan permitido informarle a ustedes y aquí me encuentro disponible para absorber cualquier duda que ustedes bien tengan gracias doctor Eduardo una vez presentado la la respuesta por Eduardo le doy traslado a la corporación para que manifiesten cualquier inquietud y se abra el debate tiene la palabra el diputado víctor Hugo Mendoza Salemi gracias presidente un saludo a todos los diputados al señor contralor del departamento a los seguidores de la asamblea que hoy están observando su presentación doctor Sanjuro presidente bueno usted no me dejó hacer la introducción de la invitación o citación del contralor a la asamblea departamental no lo dejé no usted tomó la palabra y no la hizo no 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 me la dio presidente presidente bueno señor contralor este informe a los resultados del empalme con el contralor saliente las auditorías de la presente anualidad en los distintos municipios del departamento de Bolívar y las actuaciones y seguimientos adelantados a lo que corresponde a la atención del del COVID-19 en el departamento de Bolívar yo quise a través de del cuestionario que se le envió a usted y de pronto usted lo manifestaba era repetir lo mismo que ya le había dicho a la asamblea y era una de las razones contralor es porque es el fundamento y el sostén de lo que hoy puede hacer la contraloría del departamento de Bolívar pensando en el futuro pensando en lo que muchos de ustedes que fueron candidatos a contralor y hoy usted contralor del departamento de Bolívar lo manifestaba en su presentación y es que debemos darle una dinámica diferente a la contraloría sobre todo en el departamento de Bolívar y frente a esa realidad usted hizo un gran resumen un resumen que de pronto de los 102 sujetos de control que usted manifestaba y que usted dio las 20 auditorías que se hicieron en el año 2018 y las 44 que se hicieron en el año 2019 donde usted hablaba que era algo como tan simple tan sencillo y yo creo que que esta cifra no determina nada o sea una cifra de un 20% de los sujetos auditados en una vigencia y en la otra de un 43% para un promedio de un 31.5% de cobertura de las auditorías en el departamento de Bolívar y esto nos genera doctor Sanjur un gran interrogante y es la primera pregunta que yo quisiera hacerse a usted sabemos que que esta auditoría también son cobijadas también sobre la reserva de como usted acaba de decir ahorita de los procesos que no se pueden adelantar esa discusión hasta no se cierre el proceso de investigación del órgano de control en este caso la controlía tratamental y son cuáles fueron más bien los municipios que no tuvieron la oportunidad de ser auditados y cuando hablo de oportunidad es porque usted lo acaba de decir o sea la gran mayoría del control fiscal recae también en ese ciudadano que hoy está motivado que hoy tiene el interés de que en su municipio se inviertan bien los recursos públicos y no podemos aceptar como lo que usted acaba de manifestarlo ahorita y la verdad se lo agradezco que sea una persona tan sincera como lo conozco usted que municipios o sujetos de control que tengan cinco vigencias que no han sido auditados eso debe darle vergüenza a la controlía apartamental de Bolivia y no entiendo presidente cómo vamos a hablar nosotros de transparencia o cómo vamos a hablar de que en un municipio se hiciera unas cosas bien si tenemos que pasar cinco años para saber un contrato o para ver una gestión de un mandatario buena o fue mala y me gusta decirlo presidente porque en esos mismos hay algo contralor que son aproximadamente cinco mil ochocientos veinte millones de pesos que usted manifestaba ya están en el área de jurisdicción coactiva yo creo que que esto debe ser el jalón de oreja para esa área de contralor no podemos permitir de que esa área no esté funcionando en la contraloría parlamentar de Bolivia vea cómo están esas cifras que usted también le causó vergüenza mencionada yo creo que cuando usted la dejó bajó de voz porque a 17 millones de pesos en recaudos diputados nos deja sin sabor por parte de este órgano de control y dentro de esa diapositiva presidente que yo quiero decirle a usted contralor que en la diapositiva donde usted manifiesta los gastos o los ingresos que tuvo la contraloría departamental de Bolívar yo me voy a permitir presidente a buscarla y vemos que en el presupuesto asignado contralor y quiero que usted se lleve esa cifra para el año 2018 fueron 6.361 millones y para el año 2019 de 7.066 millones de pesos pero en esa misma vigencia y en ese mismo orden corresponden a los gastos de personal de 5.963 millones para el 2018 y de 6.038 millones para el año 2019 nos habla que el porcentaje del presupuesto en gasto de personal que usted lo acaba de manifestar para la vigencia 2018 fue del 93.7 y para el 2019 fue del 85.4 yo quisiera hacerle dentro de la segunda pregunta que le voy a hacer ¿por qué esa reducción en ese porcentaje de gasto personal de la contraloría si tenemos una nómina constante durante las dos vigencias? y la segunda pregunta dentro de esta gestión dentro de la gestión presupuestal de estas dos vigencias contralor yo me quiero referir es que si nos gastamos si nos gastamos el 93% de nuestro presupuesto en gasto de personal y el 6% en gastos generales para completar el 100% de los de presupuestos asignados donde únicamente recaudamos el 87% o sea hoy la contraloría departamental de Oriano si me quiero equivocar genera un déficit en estas dos vigencias a simple vista y yo creo que una de las razones que nosotros buscamos es que la misma contraloría se fortalezca con las mismas herramientas que ellos tienen y si vamos a la vigencia con 2019 usted dice el gasto porcentaje presupuestado de personal 85% del presupuesto asignado aclaro y del presupuesto asignado el porcentaje del presupuesto de gastos generales es un 14.55% y el recaudo fue del 94% entonces me genera curiosidad saber si hubo déficit en estas dos en estas dos vigencias en lo que corresponde a lo más importante que hoy está el país concentrado la asamblea y el gobernador la salud de este departamento y vemos que que se han auditado o se está buscando auditar un número de sujetos que llevamos en el plan general de audiencia de 16 o sea estamos por debajo aún de lo que venía haciendo la Contraloría Departamental de Bolívar estamos hablando de un 15.6% pero usted lo acaba de decir ahorita que gran parte de la distracción de la auditoría hoy están concentradas la salud y a eso me quiero referir porque hoy gran parte de la dinámica vamos a decirlo así de la Contraloría debe sincronizarse en materia de la salud del departamento y dentro de esa tercera pregunta Contralor es que la planta de personal que hoy tiene usted a su cargo es una planta de personal diríamos yo limitada usted lo acaba también de manifestar primero no quiero expresarme mal de ningún funcionario porque hoy gran parte de ese equipo que usted tiene tiene mi respeto y son personas que ya tienen una larga experiencia en esta tarea pero al ser limitada esa planta de personal nos era una duda y es que de pronto cómo vamos nosotros también a auditar tantos hospitales o tantos sujetos en tema de salud donde las capacidades o el conocimiento de esas personas son muy pocas en materia de salud porque hoy usted lo acaba de decir hoy encontramos fallos por ejemplo de responsabilidad fiscal en tema de ambiental de tema de infraestructura o sea hoy gran parte de esas limitaciones que tiene la Contraloría Departamental de Bolívar debemos enfocarla aunque queremos resultados reales concretos y que no empecemos nosotros mañana a dudar de los fallos que hoy tiene la Contraloría Departamental de Bolívar porque no son personas competentes para realizar este tipo de auditoría en el tema que usted acaba de decir también Contralor es que los criterios de la cobertura del control fiscal ahí quiero que usted haga un paréntesis y se lleve una gran duda y muchos de nosotros hemos sugerido hemos hecho debate importante en el cual quiero reconocerlo públicamente de que usted ha sido un seguidor más de las sesiones de la Asamblea Departamental de Bolívar y eso nos agrada saber de que la Contraloría también está escuchando las dudas las inquietudes y los debates que haga cada uno de los diputados del Departamento de Bolívar pero para mejorar de pronto esa participación ciudadana Contralor es hablarle de frente también a la comunidad que la gente hoy vea que la Contraloría sí está haciendo un papel importante que la Contraloría se está mostrando a nivel de los municipios del Departamento de Bolívar y que la gente sepa que el Contralor de Bolívar se llama Eduardo Sanjur eso es lo más importante que la gente pueda llegar a la Contraloría a decirle que usted vea Contralor en mi municipio esto se está haciendo mal quiero que la auditoría sean enfocadas a esos municipios que no están cumpliendo esa cobertura del control fiscal y que no sean esos cinco años que tengamos que seguir esperando para ver una auditoría por parte de la Contraloría entonces presidente la verdad muy agradecido Contralor con la aceptación de la de la sesión de hoy a que usted hoy hiciera un informe completo y detallado por parte de la Contraloría y que ojalá nos siga acompañando en este ejercicio del control político y que también esas mismas cifras que usted manifiesta y esas mismas inquietudes que tiene la Contraloría también sean motivos para que la Asamblea pueda hacer debate de control político y pueda seguir investigando en lo que puede suceder a nivel de las finanzas públicas del departamento de Bolívar gracias presidente hay por parte de los diputados alguna otra inquietud tiene la palabra el diputado José Félix García gracias señor presidente la verdad es que tuve la oportunidad de haber sido diputado en dos periodos anteriores en el año 2008 2011 y 2012 2015 y los Contralores sin el ánimo de de menoscabar su trabajo siempre fueron apáticos a la corporación siempre marcaron un distanciamiento con los diputados del departamento y eso daba como consecuencia también la descoordinación de un trabajo en beneficio de la de la misma función de la Contraloría porque a la final pues estos controles tienen mucho que ver con nuestra gestión también porque nosotros hacemos el control político en nuestro departamento nosotros podemos hacerle control político no solo al gobierno departamental sino a cualquier gobierno municipal y eso hace parte de nuestro de nuestro juego y de nuestras funciones hoy veo y tengo que respaldar las palabras del diputado Víctor Mendoza con en un 100% esa esa aprobación que creo que es unánime en la corporación de la gestión que viene adelantando el doctor Eduardo Sanjur como Contralor del departamento porque indiscutiblemente hay un hay una empatía con nosotros hay una empatía con la corporación y eso le da dinámica a su trabajo y le da también dinámica al ejercicio nuestro en las sesiones yo estoy absolutamente seguro que a menos de seis meses de su periodo vamos a tener una gran Contraloría que la vamos a recordar mucho y estoy absolutamente seguro que es garantía de los recursos de nuestro de nuestro departamento y también de nuestro municipio ojalá doctor Sanjur que usted en este corto periodo que va a tener como Contralor deje la huella que realmente el departamento quiere y es tener una Contraloría que le dé participación a la ciudadanía como usted lo viene haciendo que el ciudadano se sienta que va por una respuesta verdaderamente parcial e imparcial que va por un por un ejercicio de control respaldado por la seriedad y la responsabilidad que debe tener un Contralor eso veo yo en usted doctor Sanjur y creo no equivocarme ojalá que al final de su de su periodo no solamente la Duma departamental pueda ratificar mis palabras sino que también lo haga la población bolivarense muchas gracias señor presidente muy bien eso es la seguridad del conocimiento de las debidas competencias doctor esa presencia aquí en la corporación es eso la seguridad de conocer lo que está haciendo tiene la palabra la diputada Viviana Villalobos muy buenas tardes señor presidente recibo un cordial saludo de la misma forma a todos aquellos compañeros colegas que hoy están en esta sesión las personas que nos acompañan en facebook live los amigos del gobierno y por supuesto el señor Contralor que hoy está aquí señor presidente para proponer la satisfacción del informe presentado por el señor Contralor que yo pienso que ha sido un informe bastante completo detallado y esperamos que en lo que queda del año siga esta Contraloría con la fuerza que se requiere para que todo en este departamento salga muy bien muchas gracias presidente muy bien tiene la palabra el diputado antes de poner en consideración la proposición la diputada Viviana Villalobos de hoy la palabra al diputado Mario del Castillo gracias compañero presidente buenas tardes a todos los colegas miembros de la corporación todos los funcionarios delegados funcionarios a todos los amigos que nos están acompañando a todos los amigos que nos están acompañando de facebook live un saludo en la distancia para todos ustedes no presidente le agradezco que me haya otorgado el uso de la palabra antes de la proposición que presentó la colega Viviana Villalobos en relación con la declaratoria de satisfacción no quería pues dejar pasar la oportunidad para reiterar que es valedera desde todo punto de vista esta citación que ha formulado y que ha hecho el compañero Víctor Mendoza pero muy valedero acuérdense que al inicio de la presente periodo de esta legislatura de la asamblea de este periodo de sesiones ordinarias pues desde el desde que se posesionó hay que resaltar la disposición que siempre ha tenido el doctor Eduardo Sanjur en concurrir a todas las no solamente a las citaciones que se les ha formulado por medio de esta corporación sino también en la disponibilidad de tiempo que le dedica a las sesiones de la asamblea departamental de Bolívar yo pienso que en ese orden de ideas indiscutiblemente sentimos que hay un proceso de retroalimentación de la información sentimos que realmente a través de esa meduría participativa ciudadana se tiene necesariamente que darle respuesta pronta y oportunamente a todas las inquietudes pienso sin temor a equivocarme que el doctor Eduardo Sanjur ha sido muy diferente dentro de su dignidad como contralor departamental para con nuestra corporación pienso que las desafortunadas ausencias en periodo pasado nos tenían muy mal informados de todo el acontecer al interior y de cara a la ciudadanía de cara al pueblo bolivarense hoy más que nunca a través de esta crisis por la que se está por la que todos nosotros estamos atravesando se requiere una mayor iniciativa creatividad buscarla la forma de ejercer en grado sumo ese control fiscal que le corresponde a la contraloría cada en cada sesión en donde he citado el doctor Eduardo Sanjur pues tenemos la plena y absoluta certeza que la elección y para terminar me uno desde ya pues indiscutiblemente con estas apreciaciones me uno desde ya a la declaratoria de satisfacción que presentó la compañera Viviana Villalobos y extenderle la invitación a que nos siga acompañando que nos siga informando que pueda superar en grado sumo los resultados de la contraloría no solamente con los hallazgos sino con aquellas situaciones que desafortunadamente por cualquier circunstancia estén atentando contra los recursos públicos pienso que no queda otra cosa sino que animar no solamente al doctor Eduardo Sanjur sino a todo su equipo de trabajo que a claras luces dan muestras que a través de ese liderazgo han podido redireccionar y encauzar de una manera acertada lo que tiene que ser una contraloría departamental muchas gracias compañero presidente muy bien diputado tiene la palabra voy a abrir voy a abrir doctor Pau y voy a abrir la aprobación voy a poner en consideración la proposición y en la discusión de la proposición le doy la palabra si nos vamos a referir a lo mismo que venimos hablando entonces se pone en consideración de la plenaria la proposición de la diputada Viviana Villalobos en el sentido de declarar la satisfacción de la presentación que hizo el doctor Eduardo Sanjur como controlor departamental de Bolívar está abierta la discusión tiene la palabra el diputado Hernando Padu y a continuación el quien ha sido presidente y gracias a los colegas que me han permitido poder dirigirme a ellos un saludo muy especial a todos ellos a los funcionarios de la administración departamental que hacen presencia hoy en esta sesión virtual al señor contralor también mi saludo especial y y y y agradecerle su participación y su explicación hoy muy importante en esta sesión a ver yo creo que que el tiempo la experiencia de todo de toda una vida de más de 20 años en el ejercicio político y público y en la administración pública me da la oportunidad de de conocer la dinámica que se ha venido presentando a lo largo de las administraciones departamentales municipales de algunos municipios en el tema de más en el caso de mangué en cartagena y no quiero que suene a hacer agua fiesta ni mucho menos porque tengo que resaltar que conozco al doctor Eduardo Sanjura hace muchos años por encima de que hoy es contralor departamental hemos labrado una amistad hace muchos años y conozco su experiencia en el campo público y estoy seguro que con lo que hoy ha presentado se hay una 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 se prevé una buena contraloría pero yo quiero como dejar ahí un un elemento que nos motive y que motive al doctor Sanjur a que las cosas si bien es cierto que tiene toda la intención de hacerlas bien y de y de hacerla de la mejor manera y que la asamblea tiene la mejor disposición de hacer un control político como lo decía mi amigo Víctor Mendoza yo quiero yo sí quiero dejar ahí una una suspicacia pero sí un picantico porque que este este tema de las de las presentaciones de los contralores de los secretarios de despacho de los gobernadores de los funcionarios públicos cuando comienzan su cuando comienzan su periodo los diputados las asambleas los consejos nos declaramos satisfechos nos declaramos satisfechos y elogiamos y berracos y el gobernador es un berraco y los funcionarios son unos excelentes funcionarios y cuando tenemos la presencia de ellos en las sesiones son lo mejor del mundo y cuando se acaban los periodos y viene el próximo año el próximo periodo constitucional salimos a hacer las críticas salimos a hacer los cuestionamientos y no cuestionamientos que que supongan es que nos informaron después de que se acabó el periodo de un funcionario de alguna debilidad que nos permita hacer un cuestionamiento son cuestionamientos de hechos de que comprenden primero desde el momento de la posición de los diputados o de los concejales y de los congresistas y de todo porque esto cabe en todas las corporaciones hasta el 31 de diciembre del último día yo sí quisiera en esta oportunidad motivar al doctor Eduardo a que no contribuya no le dé un alimento más un elemento de 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 alimentar aún más lo que hoy en el país es una percepción generalizada que las contralorías departamentales deberían acabarse deberían desaparecer porque no han servido para nada a lo largo y ancho de la historia de ellas en los últimos años no han servido absolutamente para nada y todos cada uno de nosotros sabe perfectamente que ese ha sido ese ha sido la el mensaje que ha emitido o que ha transmitido las actuaciones de las contralorías en los departamentos y en los municipios se acabaron en los municipios hace muchos años y precisamente por ese mismo tema entonces aquí no se trata de congraciarse ni de porque repito no tengo duda alguna no tengo duda alguna de la capacidad del doctor eduardo lo conozco hace mucho tiempo y no tengo duda alguna sería yo un irresponsable y un prejuzgador divino y tal yo meterme en el corazón o en la cabeza del doctor y pensar que no quiera hacer las cosas de la mejor manera pero doctor ojalá usted no sea el último de los contralores antes de la desaparición de las contralorías porque no han servido para nada yo quisiera ver o la experiencia de un contralor que cuestione que a un funcionario público un secretario de despacho que lo haya que haya hecho una investigación exhaustiva en su contraloría no posterior el otro contralor viene entonces sanciona al secretario de hacienda o el secretario no sé de qué de la administración de hace dos años de hace dos periodos de un periodo porque de dos periodos ya que quedarían en la prescripción no sé él lo sabe mucho más el doctor Sanjus pues yo sí yo sí quiero que eso sea que me lo tome no como un no no propone pro negativamente sino propositivamente esta historia de las satisfacciones de los halagos de los reconocimientos es cívico y periódico en la gran mayoría de las corporaciones públicas cuando nos encontramos frente a un a un funcionario naturalmente eso no es un tema generalizado y estoy seguro que una departamental es una Duma pro crítica constructivamente aquí hay hombres del talante y de la capacidad del doctor que siempre hago el reconocimiento de Víctor de Mario de Elkin de todos de Joche de Libardo todos yo creo que y de los nuevos que han sido y son unos grandes diputados pero yo sí quiero y yo creo que es pertinente dejar ese ese picantico ahí ojalá eso no no sea y a mí me hubiese gustado eh buscar no sé si las sesiones de la asamblea anteriores de los dos periodos de gobierno anteriores se se grabaron existen en video para esas esas esos videos y esas sesiones donde el contralor presenta los informes iniciales y después al final en la próxima lo mismo pasa con los gobernadores los gobernadores las críticas son después que sale cuando el control político lo debemos hacer es en el ejercicio también si lo ameniza naturalmente la actuación de un gobernador esto lo hago propositivamente lo hago de la mejor buena intención porque el deber nuestro es hacer más de lo que se debe hacer y menos de lo que no se debe hacer y hemos estado nosotros también yo también hago un mea culpa ahí una responsabilidad propia porque yo he sido concejal he sido representante ahora soy orgullosamente diputado y también tengo una responsabilidad yo sí quisiera dejarles eso como un elemento de reflexión y darle la satisfacción del informe generalmente nadie se va a presentar aquí ningún funcionario se va a presentar aquí a dar un informe negativo de su propia gestión no esperemos que el controlor venga y da una gestión un informe negativo no 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 naturalmente los informes van coherentes con los hechos nadie puede inventar nada pero aquí nadie entonces yo sí me declaro también satisfecho con las palabras del señor Contralor y lo invito por su experiencia porque está por encima del bien y el mal ya por su experiencia no su edad porque no le voy a decir viejo al doctor Saúl porque parece un pelado pero sí lo invito a eso señor Contralor no sea usted el último o el el último que contribuya a que definitivamente se siga dando el caldo de cultivo para desaparecer las Contralorías poco o nada han servido durante todo este tiempo mil gracias y vos presidentes tiene la palabra el diputado del Quim de Navidad y posteriormente Mario del Castillo bueno gracias al señor presidente por la buena tarde ya casi noche para todos los presentes un saludo cordial al señor Contralor del departamento a los funcionarios de la administración departamental y a los compañeros diputados primero pues me uno a lo que decía el doctor Mario del Castillo eh quiero aunque sean sean sus funciones señor Contralor Eduardo Sanjún darle las gracias porque eh a diferencia al doctor Padagüí del periodo pasado el anterior Contralor ni siquiera se dignaba a venir a la luma departamental en la primera ocasión para que se fije usted le dimos en esto que se va a votar y que todos pues han manifestado la aprobación al informe presentado por el doctor Eduardo nosotros le aplazamos hicimos una proposición para aplazarle la satisfacción de ese informe y esa fue la excusa para nunca venir a las sesiones de la asamblea y bueno allá en el periodo pasado comenzamos mal obviamente terminamos mal yo espero que en esta con el doctor Eduardo comenzamos bien y terminamos bien entonces primero que todo quería hacer esa notación segundo eh doctor Eduardo usted no me aceptaba que no nos podía dar detalle por la etapa en la que se encuentran los procesos abonitados o de control fiscal adelantado por la Contraloría pero yo quiero preguntarle si entre estos procesos se encuentran eh los recursos o ayudas que fueron destinados o mandados por el departamento a los municipios como usted bien sabe la administración departamental del gobernador Vicente Bled a principio de la pandemia mandó unos recursos para todos los municipios y hay muchas quejas y en esto resalto al municipio de Magengue municipio de María la Baja entre otros que la comunidad dice que no le entregaron los mercados o las ayudas humanitarias a las personas que se las tenían que entregar cuando la doctora Meriluz hizo la socialización con la duma departamental nos decía que los municipios tenían que referirse o seguir el patrón de una base de datos por el CIRPEN al parecer y eso lo lo predijo el diputado García Dupay cuando decía que era mejor que lo entregara directamente al departamento porque a veces los municipios no hacían las cosas bien entonces como respuesta a la doctora Meril digo que eso iba a ser por una base de datos y hay muchas quejas en muchos municipios de que no se siguió ese patrón de esa base de datos sino que lo hacía de manera como ellos lo consideraban en ese momento segundo quisiera decirle que ojalá se amplíe el número de los sujetos controlados fiscalmente por la contraduría puesto que usted decía abriendo de la denuncia yo le voy a poner un ejemplo porque lo conozco y es un municipio amigo con el que tengo muchas relaciones sé que hay muchas quejas y denuncias del municipio de María Lavada porque es público y la comunidad lo hace público y no lo vi en el dictado y quizás por eso entiendo y estoy de acuerdo con la intervención del doctor Palahui porque más que la función doctor Eduardo yo diría que es cuestión de imagen hoy nuestro nuestro departamento nuestras comunidades no creen en la institución y la contraduría no se exonera de esta situación y no quiero andar en ese tema pero fíjese en ese ejemplo que le estoy colocando de que sé porque lo veo en las redes porque me lo comenta de la comunidad que por poner un ejemplo en el municipio de María Lavada hay muchas quejas y denuncias de la comunidad y no lo vi en el dictado entonces es de pronto por eso la falta de confianza que hoy tiene la comunidad en la institución gracias señor presidente tiene la palabra el diputado Mario del Castillo gracias compañero presidente no yo pienso que el compañero Elkin Benavides puntualizó en unos temas que indiscutiblemente había que referirse esta corporación en el periodo anterior con criterio propio cuando considera o ha considerado o consideró que el informe del contralor no se ajusta a la realidad sencilla y llanamente toma decisiones al igual cuando lo aprueba lo desaprueba y fue así como muy bien lo relata el compañero Elkin Benavides que en el periodo pasado el señor contralor de la época su informe de gestión fue rechazado por la asamblea departamental habida cuenta de que fue realizado de una manera muy famélica muy famélica y no solamente con el señor contralor también hubo secretarios de despacho que bueno que el compañero y amigo Hernando Padagüí pueda escuchar las grabaciones de los debates de la sesión Yo pienso que lo que nos motiva lo que nos motiva a toda la corporación a todos los miembros de la luma departamental es que las cosas se hagan bien que el doctor Eduardo Sarmur muy bien lo anotaba el compañero Hernando Padagüí y eso lo sabemos todos tiene una gran responsabilidad enorme sobre sus espaldas habida cuenta de lo contenido en el artículo cuarto del acto legislativo número cuarto en relación con las entidades de las contralorías departamentales de las entidades territoriales entonces yo pienso que el mejor que cualquiera de nosotros sabe que tiene la espada de Damocles sobre su espalda razón por la cual no por esa espada sino por el fiel cumplimiento a su deber a su cargo que ostenta le corresponde no solamente llenarse de muy buenas intenciones sino mostrar resultados y desafortunadamente en medio de esta crisis de la pandemia del COVID-19 el impulso aunque venía la contraloría departamental fue amainado por las consecuencias nefastas que ha traído esta crisis del COVID-19 en todos los sectores de la sociedad de las comunidades sin excepción alguna incluido el sector público entonces yo pienso que todos estamos ávidos de resultados todos estamos ávidos de que se incremente ostensiblemente esa labor fiscalizadora de la contraloría departamental que podamos sortear esa dificultad que hoy se tiene para ser eficientes y efectivos en los procesos demostrar demostrar que así mismo doctor Zangur que con su experiencia y sabiduría pueda mostrar unos resultados que aleje cada día más esa posibilidad de cierre de la contraloría departamental de Bolívar para ello se hace necesario imprescindible inaplazable que día a día se incremente el compromiso de todo su equipo de trabajo de todos los funcionarios y que se camine hacia un solo objetivo que es salvaguardar los intereses de la comunidad bolivarense y más aún de salvaguardar los recursos públicos pienso que cuando hemos tenido la oportunidad de declarar insatisfacción a cualquier funcionario lo hemos hecho dentro de la mayor respeto y cordura pero que todos nosotros de un momento en un momento dado hemos tenido el suficiente criterio para mostrar al funcionario de turno nuestra inconformidad por su informe de gestión en este caso estamos brindándole todo el apoyo todo el respaldo al doctor Eduardo Sanjur quien desde un principio desde el día de su posesión ha dado muestras de procesos de comunicación asertiva con la Duma departamental y en ese proceso de retroalimentación uno intuye que los resultados tienen que ser necesariamente altamente positivos entonces no quiero más recabar sobre el mismo tema compañero presidente sino pues que hacerle la claridad al compañero Hernando Padagüí sobre el tema que él puso sobre el tapete muchas gracias compañero gracias a usted diputado gracias a usted continúa abierta la discusión anuncio que se va a cerrar siguiente queda cerrada queda cerrada aprueba la plenaria la proposición presentada por la doctora Viviana Villalobos en el sentido de declarar la satisfacción facilita presidente hay unas preguntas hechas al señor contralor correspondiente no no pero no era el momento eran extemporáneas no fueron correctas no señor no señor estamos en la aprobación de la proposición no presidente señor secretario sirva a hacer pasar listo usted tiene que respetar a los diputados presidente no señor yo lo estoy repatando cada uno tiene su momento estamos en la discusión de una proposición en una proposición que se va a votar no puede proponerse a hacer interrogatorio el señor contralor no ha terminado su discusión el señor señor secretario sirva a hacer pasar lista señor presidente Víctor Hugo Mendoza Saleme así me acompaño presidente mi voto es negativo y es por usted sí señor Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado Ibardo Antonio Simán Carguardo aprobado Hernando José Padahui Álvarez aprobado José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero Elquín Antonio Benavide Aguas aprobado Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Miguel Roberto Cuéter Yeresati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tows aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobada la satisfacción sirva ese señor secretario darle curso al al orden del día no sin antes darle las gracias al doctor por su presencia en esta sesión gracias doctor continúe secretario señor presidente octavo proposiciones y varios hay proposiciones en secretaría en secretaría no hay proposiciones señor presidente si quiere alguno tiene la palabra el diputado Juan Mejía a continuación Mario del Castillo y posteriormente Libardo Presidente primero vamos a dar a la comisión para el jueves a las 10 de la mañana la comisión primera y segundo para darle no se le oye no se le oye diputado no se le oye por favor inicie nuevamente ahí me oye primero para citar la comisión primera para el jueves a las 10 de la mañana señor y segundo para darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad dando la sabiduría y el entendimiento a cada uno de los diputados por aprobar en los tres debates en comisión y en plenaria el proyecto de ordenanza de la construcción de los lineamientos de la economía naranja y al doctor Elkin Benavides como ponente darle las gracias por el esfuerzo de la dedicación que hizo el estudio que hizo con su equipo de trabajo muchas gracias por sacar este proyecto adelante que el pueblo se lo va a agradecer al doctor Jorge Rodríguez al doctor Juan Miguel Puente a la doctora Sofía Ricardo a la doctora Ana Castro la doctora Viviana Villalobo al doctor Hernando Paragüí al doctor Mario del Castillo al doctor José Félix García Turbay al doctor Ebe Rico al doctor Miguel Puete y al doctor Libardo Simanca que Dios le va a agradecer esta oportunidad que le están brindando a los jóvenes del departamento de Bolívar porque este es un proyecto que va a generar desarrollo oportunidades a muchos jóvenes talentosos a muchos jóvenes emprendedores del departamento de Bolívar y que en el futuro tus hijos tus nietos tus bisnietos te lo van a agradecer porque vamos a apartar muchos jóvenes de la prostitución de la rodadición del pandillismo de la guerrilla de la delincuencia del sicariato del fleteo le estamos generando oportunidades a los 46 municipios del departamento de Bolívar muchas gracias tiene la palabra el diputado Mario del Castillo sigue a continuación Libardo Simanca gracias compañero presidente es para presentar una proposición que una vez termine de leerla que culmine su trámite envío a la secretaría ya que hay dificultades con el internet donde estoy ubicado y estoy utilizando mi celular para poder estar presente en la sesión virtual de esta corporación si me lo permite señor presidente darle lectura a la proposición gracias compañero presidente con base en lo presentado en nuestro reglamento interno específicamente en el artículo 131 numeral quinto en donde se establece que el secretario de hacienda y los gerentes de institutos y entidades descentralizadas presentarán la última semana de las sesiones del mes de julio el periodo de enero a junio el informe de gestión financiera y ejecución presupuestal de enero a junio en el numeral sexto establece que el secretario del interior del departamento presentará el informe semestral de ordenanzas aprobadas y facultades conferidas debido a lo anteriormente expuesto se propone a la plenaria de la Duma departamental se faculte a la mesa directiva para que establezca con la debida anticipación el respectivo cronograma para la respectiva presentación de dichos informes y que estos informes sean entregados en físico dentro del término legal una vez establecido dicho cronograma por la mesa directiva este se ha comunicado tanto a los servidores públicos obligados por mandato legal como al interior de los miembros de esta corporación sirvase señor presidente poner a consideración de los miembros de esta corporación la presente proposición se está haciendo señor presidente como está contenido en ella con la debida anticipación para que no haya excusas algunas como se trata de la presentación de dichos informes en la última semana del mes de julio no vayamos a tener inconvenientes de aplazamiento sino que con la debida anticipación programen su presencia y asistencia por medio de estas sesiones virtuales de dichos informes y que se han enviado en físico con la debida antelación muchas gracias señor presidente muy bien diputado escuchada la proposición del diputado mario del castillo se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión tiene la palabra el diputado miguel cuéter gracias presidente buenas tardes para usted para todos los colegas que nos acompañan para el doctor sanjur y demás señor presidente no simplemente para hacer una observación con relación a la proposición presentada por el honorable diputado mario del castillo con relación al informe que él está solicitando que presente el secretario del interior del departamento si bien está claro que en nuestro reglamento interno el secretario del interior del departamento debe presentar un informe semestral de ordenanzas aprobadas y facultades conferidas todos sabemos que con la reestructuración que tuvo la planta personal del departamento de bolívar ya las facultades ya el tema de las ordenanzas aprobadas y el informe como tal de esta no está a cargo del secretario del interior sino creo que de la dirección jurídica del departamento de bolívar entonces señor mario doctor mario del castillo yo sugiero que la proposición debe quedar ajustado ese tema y si usted quiere saber o tener claridad sobre las ordenanzas aprobadas de las facultades conferidas habría que incluir dentro de la proposición que en un informe que presente el director de la oficina jurídica del departamento bolívar gracias señor presidente me escucho señor presidente si señor le escuché tiene la palabra el diputado mario del castillo interpelación gracias compañero presidente le agradezco al compañero miguel cuéter efectivamente ya se hizo la debida corrección en donde queda así en ese caso específico en el numeral sexto se establece que el secretario del interior del departamento y o dirección jurídica presentará el informe semestral de ordenanza aprobada y facultades conferidas pues si la competencia la tiene tal como lo está manifestando el compañero miguel cuéter pues ahí queda signada la dirección a quien le corresponde gracias compañero presidente sigue abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria la proposición en discusión victor hugo mendoza saleme aprobado viviana el sabía lobo cantillo aprobado libardo antonio simán carguardo aprobado fernando fernando jose padagüí álvarez apruebo jose félix garcía turbay aprobado jever javier rico rollo elquín antonio benavide aguas apruebo ana elvira castro aguavara aprobado juan mejía lópez aprobado miguel roberto cuéter yerezati apruebo jorge rodríguez sosa apruebo juan miguel puente touz apruebo sofía andrea ricardo villadiego apruebo mario augusto del castillo montalvo apruebo si lo aprueban señor presidente muy bien secretario tiene la palabra el diputado olivardo chivanca gracias presidente me escuchan si señor ok con la buena tarde para usted presidente para todos los colegas a los funcionarios del departamento de bolívar que nos acompañan en esta sesión a los amigos de facebook live a los amigos de facebook live presidente en el día de hoy quiero hablar acerca de dos temas que están ocurriendo en el departamento de bolívar son dos proposiciones que que voy a a presentar pero si me gustaría que después que ponga a consideración el primer tema que voy a hablar y con el acompañamiento de los de los diputados me dé el uso de la palabra para hablarle del segundo tema aprovecho para manifestar mi preocupación por la indisciplina la indisciplina social que se ha venido presentando en el municipio de arjona y en uno de sus corregimientos como gambote y sincerín que durante el fin de semana hubo inconveniente con algunas personas que estuvieron consumiendo licor queremos hacer un llamado a la población en general para que tomen conciencia de esta pandemia que estamos viviendo no bajemos la guardia la forma más efectiva para combatir esta pandemia es ser disciplinados y tener el distanciamiento social con todas las personas queremos hacer un llamado a la Secretaría del Interior del Departamento de Bolívar para que hagan un acompañamiento a todas las autoridades de los diferentes municipios del Departamento para que esta situación no se nos vaya a desbordar es claro que la indisciplina social es el mejor aliado de este virus entonces presidente para que ponga a consideración esta proposición gracias en resumen en resumen la proposición es que la Secretaría del Interior haga un acompañamiento a los gobiernos municipales para que inicien unos programas de cultura ciudadana en el sentido de que se debe preservar el distanciamiento social exacto sí que hagan un acompañamiento a los diferentes municipios del Departamento para que esta situación no se nos desborde no se pásenla por este texto como tiene leída la proposición por el diputado Eduardo Simanca se pone en consideración de la plenaria que está abierta la discusión se denuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria la proposición presentada por el diputado Simanca Victor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo apruebo Libardo Antonio Simanca Aguardo aprobado Hernando José Padagüí Álvarez apruebo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero El Quint Antonio De Navide Aguas apruebo Ana Elvira Castro Aguavara además Juan Mejía López apruebo Miguel Roberto Cuéter Yerezati apruebo Jorge Rodríguez Sosa apruebo Juan Miguel Puente Toos apruebo Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo apruebo si lo aprueba señor presidente gracias secretario tiene nuevamente la palabra el diputado Libardo Simanca a continuación el diputado Juan Miguel Puente gracias presidente nuevamente el segundo tema que les voy a hablar es un tema que hemos venido discutiendo dentro de la corporación como es el servicio por parte de Electricaribe y quiero manifestar mi protesta y mi rechazo por el pésimo servicio que se viene presentando en diferentes municipios del norte del departamento por parte de Electricaribe en liquidación sabemos de los trabajos y la optimización y mejoramiento que se le vienen haciendo y adelantando a esta empresa que está en liquidación pero el servicio que está prestando esta empresa además de afectar el derecho de los que tenemos derechos los ciudadanos resultan perjudicados por el daño de sus artefactos así como el inexplicable aumento de facturación por parte de este pésimo servicio esperamos que a través de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios se le haga un seguimiento a lo que se le haga un seguimiento a las prestaciones de este servicio así como su facturación los cuales vienen presentando unos inusitados aumentos propongo para que esta proposición se le haga llegar a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios al gobernador del departamento y si es posible también a los diferentes medios de comunicación muchas gracias presidente es una protesta o es una proposición o una constancia si una constancia pero también me gustaría como se han presentado unos aumentos inusitados para que se le llegue esta proposición a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para que le hagan un seguimiento la tiene por escrita la tiene por escrita yo la tengo por escrita yo se la hago pasar por secretaria la voy a someter a aprobación pero que esto quede como usted desea que se apruebe muchas gracias entonces es escuchada la proposición del diputado olivar dozimanca se pone en consideración de la de la plenaria de la corporación en el sentido de notificarle a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y a los otros entes de control como a los medios de presa el mal el mal servicio que se viene prestando por la empresa de Tricaribe en liquida en los municipios del norte está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada tiene la palabra el diputado Elkin Benavides gracias presidente me gustaría con la venia del doctor olivar dozimanca que esta proposición que consiste en un comunicado de prensa dirigido a la un comunicado a la superintendencia nacional de servicios públicos con copia a la gobernación del departamento y a los medios de comunicación no sea solo los municipios del norte que fue lo que me pareció escuchar sino todo el departamento de Bolívar lo que es una situación que se vive a lo largo y largo del departamento doctor Simán gracias presidente continúa entonces abierta la discusión en el sentido y se con la con la adición o modificación presentada por el diputado Elkin Benavides se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la proposición presentada la plenaria aprueba la plenaria la proposición presentada por el diputado Libardo Simán con la modificación presentada por el diputado Elkin Benavides Víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado Libardo Antonio Simán Carguardo aprobado Hernando José Padagüí Álvarez apruebo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero Elkin Antonio Benavides Aguas apruebo Ana Elvira Castro Aguavara apruebo Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati apruebo Jorge Rodríguez Sosa apruebo Juan Miguel Puente Tous apruebo Sofía Andrea Ricardo Villadiego apruebo Mario Augusto del Castillo Montalvo apruebo Si lo aprueban señor presidente Aprobada la proposición tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza Gracias presidente Presidente bueno quisiera dejar constancia a cada uno de los diputados primero decirle al señor Contrador que gracias por el interés de querer responder las dudas y las preguntas que tenía acerca de la citación en el día de hoy y como citante del señor Contrador del Departamento de Bolívar presidente yo quiero dejar una constancia en el día de hoy y es manifestar hoy el atropello que usted ha tenido conmigo y no es la primera vez señor presidente que usted lo hace y lo ha hecho con varios de los colegas quiero solicitar al doctor Abel Arrieta que el acta de esta sesión se vaya al órgano de control de la Procuraduría señor presidente porque usted está vulnerando mis derechos de saber de preguntar de indagar yo soy un diputado de esta corporación presidente que merezco respeto y usted hoy ha sido un irrespetuoso conmigo por lo tanto señor Abel Arrieta quiero que los órganos de control investiguen sus actuaciones presidente que no son acordes usted no ha sido un hombre equilibrado yo a usted lo he tratado con respeto no tengo nada que admirarle a usted pero yo si quiero que usted me trate a mí con respeto como yo lo he hecho en cada una de las ocasiones con usted quiero dar esa constancia a cada uno de los colegas y al señor secretario y quiero que me envíen copia señor secretario a mi correo cuando el acta de esta sesión se vaya al órgano de control muchísimas gracias diputado a su constancia le digo que le sirvo decirle al secretario que emita las correspondientes copias que pide el doctor diputado Víctor Mendoza para que se dé cuenta de que fue temporanea su intervención que estábamos en la votación de una proposición continúe con el orden del día tiene la palabra el diputado Mario del Castillo tiene que estar más atento gracias compañero presidente en primer término a todos los compañeros y a usted presidente al amigo contralor doctor Eduardo Sanmuro es creo yo que transcurrido el tiempo y con la certeza que desafortunadamente esta crisis del COVID-19 se va a extender en el tiempo consideramos oportuno y necesario que el secretario de salud departamental y el gerente del COVID-19 del departamento de Bolívar doctor Willy Simanca sea citado al interior de esta corporación para que nos rinda un informe actualizado sobre todos y cada una de las expectativas que aquí en su momento se plantearon cuando participamos en el consejo de gobierno departamental y que hoy cuando ya está finalizando el mes de junio del año en curso vemos como crece a pasos agigantados el tema de la crisis de la pandemia del coronavirus todos todos nosotros nos preocupamos no solamente lo que ocurre a nivel mundial nacional regional y llega uno a lo local con muchas particularidades con muchas preguntas con muchas incertidumbres en el caso específico de nuestro municipio Magañé en donde existe mucha incertidumbre más aún cuando se ha socializado por redes sociales que 15 de los 50 y pico personas infectadas parece ser que pertenecen a las personas del área de la salud en ese informe y me voy a hacer el preámbulo compañero presidente en ese informe que escuchamos de viva voz del señor gobernador Vicente Antonio Brelesca del doctor Willy Simanca del doctor Álvaro González quien entre otras cosas hay que reconocer el liderazgo que ha ejercido en esta crisis el señor gobernador del departamento de Bolívar actuando con mucha ponderación con mucha sensatez con mucha responsabilidad con mucha madurez dando soluciones a todos y cada uno de los problemas que día a día se van presentando en las comunidades cuando tuve la oportunidad de participar en esa sesión manifestábamos que habida cuenta de las proyecciones de la crisis del coronavirus en nuestra municipalidad con aproximadamente 200.000 habitantes el hospital de la divina misericordia operado por la fundación renal de colombia no estaba preparado para recepcionar un pico de esta pandemia se planteó en su momento que ojalá hubiese estado habilitado o habilitaran el centro de alto rendimiento faritarana delgadillo haciendo una analogía de lo que se ha venido realizando en el distrito de bogotá por la alcaldesa claudia lópez en coferia hemos tenido conocimiento que el señor gobernador conjuntamente con senadores y representantes del departamento de bolívar y oriundos de esta municipalidad están haciendo gestiones para obtener los recursos y los implementos necesarios para la habilitación de este centro de alto rendimiento y en su momento poder habilitar unas 150 camas al interior del coliseo por eso compañero presidente si bien es cierto que al interior de la Duma departamental hay conmigo cinco diputados oriundos del municipio de Magangue no es menos cierto que la Duma departamental en pleno los 14 diputados hemos estado preocupados no solamente por lo que acontece en Magangue sino también en municipios cercanos a la capital a Cartagena quienes llevan un incremento desmesurado se hace necesario imprescindible señor presidente que a través de este medio de Facebook Live nuestros conciudadanos escuchen de viva voz de dónde venimos cómo estamos y cómo vamos a seguir afrontando esta crisis de los que estamos acá en nuestro municipio en Magangue se habla que la fundación renal de Colombia se habla que el hospital la divina la divina misericordia va a entrar o entraría en un proceso de cuarentena por 14 días necesitamos saber y conocer de ser cierto esas afirmaciones que uno escucha por las redes sociales y por los medios locales y ante tantos interrogantes preguntas y preocupaciones de la ciudadanía valedera es imprescindible que el gerente del COVID el secretario de salud departamental nos explique nos manifieste cuál es la situación real que se está que se está presentando en Magangue se hablaba que Magangue tenía 20 camas UCI que a través de un esfuerzo y gestión del señor gobernador se iban a duplicar a 40 no sabemos si se llegó al número de 40 hoy se está hablando de la de la dotación y habilitación como ya lo manifesté del centro de alto regimiento señor presidente compañeros colegas es de gran preocupación que entre en cuarentena el centro hospitalario de Magangue pues no tendríamos ninguna posibilidad de los que recibimos si tenemos nuestro domicilio en este municipio ya sea en el área urbana o en el área rural de poder sortear satisfactoriamente cualquier percance de cualquier índole que se llegase a presentar razón por la cual este es un tema prioritario un tema de interés general en este caso y me excusan me excusan las personas que son oriundas de otras municipalidades pero de ser cierto esto de la posibilidad de que el hospital la divina misericordia entre en cuarentena sería realmente un punto de profunda preocupación sabemos los grandes esfuerzos que el gobierno nacional ha venido realizando a través de la expedición de múltiples decretos legislativos queremos saber cómo se ha ido avanzando en el tema de los pagos de la ley de punto final cómo se ha ido avanzando con los temas de los pagos a las EPS y a las IPS cómo se ha ido avanzando en el tema y con qué contamos en la realización de las muestras que se vienen realizando en el departamento de Bolívar y específicamente en el municipio de Magangué cada día va creciendo y como muy bien lo anotaba el compañero Olivardo Simanca esto como una consecuencia directa de la desobediencia de la irresponsabilidad del poco acatamiento de la disciplina a las normas y a la y a la directrices trazadas en relación de cómo podemos nosotros aportar para que esto no se propague desafortunadamente el golgorio y el folclorismo de nuestras comunidades está conllevando a un incremento porcentual de esta de este virus entonces creo que las autoridades están haciendo ingentes esfuerzos creo que las autoridades están dando todo cada uno dentro de su ámbito y de sus competencias están dando todo todo por por volver a que cuando se restablezca la normalidad sea el menor número de personas que se vean afectada la familia se vean afectada con mucha tristeza con mucho dolor he escuchado el fallecimiento de personas cercanas no solamente de Magangue sino en otras latitudes en otros departamentos personas jóvenes y desafortunadamente para que ustedes tengan conocimiento en el caso de Magangue el mayor rango de infectados se encuentra en la edad comprendida entre los 20 y los 29 años de edad esos adolescentes esos jóvenes que de pronto retan a la vida argumentando que eso no existe que el COVID-19 y organizan la fiesta y organizan bueno ya ustedes cada uno saben cómo está desarrollando si lo considera bien la corporación si lo considera bien usted señor presidente para proponer ya posteriormente le remitiré concretamente la proposición a la secretaría general para que sea citado a la mayor brevedad el señor secretario de salud departamental y el gerente del COVID-19 parece que esto se extiende estamos hablando del mes de septiembre del mes de octubre es incierto todo lo que ha de acontecer tenemos la fe y la certeza que nuestros gobernantes de la mano con nosotros los coadministradores trataremos de hacer bien nuestro papel nuestro desempeño en esta época de crisis aprobar lo que se requiera para poder amainar la fuerza de esta crisis entonces señor presidente concluyo en que usted designe si así lo considera bien los miembros de la corporación una fecha lo más breve posible para que seamos todos ilustrados y para que la comunidad magangueleña ese día se le haga un despliegue para que el mayor número de personas de Maganguey y los otros municipios se conecten a Facebook Live y conozcan de primera mano todo lo que se ha venido desarrollando por parte de la administración departamental cómo van las gestiones ante el gobierno nacional para la habilitación de este centro de alto rendimiento usted muy bien sabe señor presidente usted que tuvo la oportunidad de ostentar el cargo en esa época de vicegobernador que Maganguey es un nudo importante de esta región es una ciudad región en donde indiscutiblemente tiene un número significativo de población flotante de personas de los municipios circunvecinos que no solamente son los 200.000 habitantes de los que estamos en Maganguey sino también las remisiones que se están haciendo o que se vienen o que se han venido haciendo de otras municipalidades hacia Maganguey para hacer atendidos casos entre otros del COVID-19 muchas gracias señor presidente excúsenme que me haya extendido en el uso de la palabra pero quería hacer lo más explícito de nuestras preocupaciones y de nuestras incertidumbres para poder escuchar para seguir escuchando las soluciones prontas y oportunas que ha de brindar la gobernación de Bolívar que ha de brindar el gobierno nacional a través de los mandatarios muchas gracias compañero presidente gracias muy bien diputado Mario del Castillo como no es proposición en sí vamos a hacer lo siguiente por ser el tema un tema urgente y cultural vamos a invitar a los funcionarios por usted mencionado secretario de salud y gerente de COVID para que el martes próximo se nos presente un resumen de las actividades y las acciones realizadas para la contención del virus que es lo que se contempla para Magangue y los demás municipios como son donde están los diferentes hospitales regionales como son POS y CINITI en relación a la dotación que nos hablaron hace como medio y medio al respecto para que se sienta un informe de repente y Carmen de Bolívar exactamente ok eso lo haremos y estaremos trasladando la invitación señor secretario por favor tomen otra para que mañana adelantar mañana la diligencia del caso tiene la palabra el diputado Juan Miguel Fuentes y posteriormente Hernando Pagagüí gracias señor presidente un cordial saludo al contralor Eduardo Sanjur honorables diputados amigos de Facebook Live de Redador Fusical bueno hoy nos enfrentamos a un gran dilema y es o la salud o la economía la pandemia ha puesto retos en distintos aspectos ha afectado la normalidad las rutinas la salud y la economía el no tener certeza del futuro hace que el panorama se vea más oscuro sabemos que el gobierno nacional y departamental han venido diseñando una ruta para una apertura económica pronto y es que la situación que estamos viviendo hoy no da espera el miedo contraer la enfermedad pronto pasará de ser una sensación primaria a ser algo secundario frente al caos de la escasez y pobreza donde la incertidumbre será un camino al desorden y la alteración de la sociedad civil todos esos avances que habíamos tenido en superación de la pobreza extrema hoy se ven afectados inclusive el panorama parece ser aún peor una frase como esta claro que me da miedo el coronavirus pero la verdad me da más miedo morirme de hambre porque si yo no salgo a trabajar hoy no como es una frase que ha tomado fuerza cada día no sólo para las personas que viven del día a día sino también en los comerciantes que ya no encuentran forma de mantener a sus empleados que fueron los que ayudaron a construir esos sueños llamados empresas todo esto genera desesperación y tristeza al ver el esfuerzo de tanto tiempo acabado en sólo meses se debe seguir trabajando en la apertura económica del departamento con las medidas de seguridad pertinentes porque un departamento como lo es Bolívar donde la pobreza es algo visible no da espera es de vital importancia que para la reactivación económica se invierta en cultura ciudadana pero que sea para capacitar e informar a las personas sobre las consecuencias que trae el no seguir las recomendaciones que hace el Ministerio PUR el Ministerio de Salud para mitigar la pandemia en Bolivia hay que dar cifras que la población que más se contagia está en el rango de edades de los 20 a los 49 pero quienes están matando al virus es a las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 79 muchos de estos adultos mayores es probable que sean familiares de esos adultos jóvenes que no se protegieron del virus es decir que es probable que estos hijos puedan estar matando a sus padres inconscientemente es por ejemplo es un mensaje que se tiene que dar al igual que el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos esto no va a acabar con el coronavirus pero si es probable que reduzca la tasa de contagios considerablemente y que gracias a esto se pueda volver a la nueva normalidad y a la nueva reactivación económica el departamento de Bolívar es alegre folclórico es por eso que aquí se deben dar mensajes contundentes y explicar el porqué hemos estado tres meses en cuarentena que ha sido el cual ha sido el fin de este de estos tres meses de cuarentena que es para que siempre existan camas hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19 es decir darle un respiro al sistema de salud y no colapse en atención a los pacientes de COVID-19 en consecuencia yo propongo que la honorable Duma departamental realice un pronunciamiento al respecto el cual sirva como apoyo a una apertura económica con todos los protocolos de bioseguridad debidos para garantizarle a los comerciantes empleados y comunidades en general la posibilidad de generar ingresos para mantener sus hogares de igual forma complementando con con la con la proposición que hacía el diputado Simancas enviarle un mensaje al gerente de crisis doctor Willy Simancas donde se le sugiera que active un programa de cultura ciudadana para capacitar e informar de forma didáctica a la población de por qué debemos protegernos del COVID-19 muchas gracias señor presidente yo le agradecería al diputado Puente que redacte el comunicado que está proponiendo y aquí lo aprobamos en en plenaria si bien lo tiene para como usted tiene la idea concentre todo lo que quiere decir en ese comunicado ¿me parece? claro que sí presidente ok acárguese eso lo socializamos y lo aprobamos tiene la palabra el diputado Hernando Padagüí y a continuación Mario del Castillo gracias señor presidente voy a referirme a a dos temas el primero el primero pues todos los de esta asamblea todos los colegas de alguna u otra manera tenemos representamos partidos diferentes ideologías diferentes posiciones diferentes manera de percibir la vida o las cosas de manera diferente lo público de manera diferente y cada uno tiene una una manera de de interactuar y y yo creo que que tenemos también un presidente de de la corporación que que precisamente se encarga de de orientar de redireccionar la las sesiones los debates las discusiones sin que eso signifique que 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 vamos a cambiar los puntos de vista o que eso de eso se trata de que de que se unifiquen criterios de alguna manera en la participación de los debates y en la y en los cuestionamientos políticos que se deben hacer aquí dentro del marco del control político hago esta este preámbulo para llamar a la a la sensatez y a la armonía de la asamblea en en vista de que de que se presentan situaciones que yo creería que no hay ninguna justificación para que se para que se presenten de ninguna de las de las personas que participamos en la asamblea para ello hay que tener pues la la disposición siempre de que de 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 ser amplio sabemos que hay un reglamento sabemos que que si nos que muchas veces no nos no nos no nos no nos no somos estrictamente amarrados al reglamento que que cualquier situación que se pueda presentar que cualquier situación que se pueda presentar y que de alguna manera se sienta que no está de acuerdo al reglamento se le puede buscar la solución para que todos nos sintamos de la mejor manera yo creo que el diputado Víctor Mendoza tenía unos interrogantes importantes con respecto al al señor Contralor o al respecto a la a la a la gestión de él también entiendo al presidente de la asamblea en aras de mantener un orden y un cumplimiento del reglamento pero ninguna de las dos muy respetuosamente lo hago y lo hago abusando de o 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 siempre tendrán al lugar un punto donde se solucionen las dos ni el reglamento es ni el reglamento ni 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 transgredir el reglamento pero tampoco aduciendo o apegándonos tanto al reglamento transgredir una posición de un diputado o un querer de un diputado yo creo yo creo que aquí aquí no hay posiciones ni radicales ni herméticas sino todo lo contrario aquí lo que prima es el deseo de cada diputado el interés de cada diputado y el y el orden jurídico y normal del desarrollo de una buena sesión entonces si aquí hay un 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 debate si aquí hay un una presentación de un informe y ha quedado insatisfecho o han quedado dudas o ha quedado o se le pasó en el momento o no se le pasó en el momento pues no importa la intención y la idea es resolverle la duda y resolverle la información a un diputado lo contrario si el el diputado en su momento no era el momento desde el punto de vista reglamentario pues buscar la manera como nos ajustamos y como ajustamos las cosas para que el diputado no altere el ordenamiento del reglamento entonces trato de hacer de no estar de ninguna de ninguna manera agarrándome de un de un solo lado sino de los dos lados yo creo que aquí debemos o es mi sugerencia respetuosa debemos siempre ser flexibles sin que eso signifique transgredir la norma sin arriesgarnos a los juicios jurídicos ni mucho menos sino todo lo contrario yo sí llamo a que a que aquí prima la la lo lo principal aquí había una una un informe aquí había unas cosas que había que resolver por parte del señor Contralor que lo hizo si le quedaron le quedó duda algún diputado llámese Juan Pedro Padahui pues vamos a buscar la manera cómo se le resuelve y que y que y que podamos continuar la la sesión sin que eso altere el normal desarrollo yo de ella amén de que de que se pasó el momento o no se pasó el momento pero quiero dar un mensaje de eso de 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 armonía de de confraternidad de fraternidad de que las posiciones siempre sean en en mejora de que ninguno de las dos partes se sienta el uno haciendo respetar de pronto su el orden de la sesión y perfecto pero el otro también en su derecho de 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 saber y de conocer que las dos se encuentren pero que no se se armen en en una sola posición que que no permita desarrollar eso de una manera respetuosa y armónica para que las cosas se den porque yo sí creo que se le debió resolver la duda al doctor Víctor Mendoza y ningún eso no atropellaba a nada ni 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 alteraba en ningún momento nada y lo otro y si y si se sentía el la corporación que se alteraba el orden del día voy a buscar la manera de cómo ajustar y segundo señor presidente yo yo también consonancia con lo que decía Libardo Simanca y Elkin todos los diputados aquí hay una situación realmente especial que es el tema de la pandemia del COVID de lo que como nos tiene esta bendita pandemia acorralados acorralados y que y que los gobiernos estamos haciendo y los gobernantes están haciendo y las corporaciones todas las acciones pertinentes para que la comunidad y la sociedad tenga la conservación y la integridad de su vida sea lo primordial yo creo que que vamos por un muy mal camino en ese sentido mire la experiencia y el experimento del día sin IVA yo no sé a dónde se ocurre de que se decreten unos días sin IVA en un momento en donde en donde en donde eso iba a generar lo que se generó no se me ocurre que la gente salga a comprar electrodomésticos y cosas diferentes alimentación que es lo que más prima hoy hay cosas que que queda uno anonadado por lo que sucede y yo sí desde aquí tengo que hacer un llamado al gobierno nacional nuevamente a que de una vez por todas tome la decisión de redireccionar la inversión pública de que se suspenda la inversión pública en otros sectores y que no le tenga temor a la presión de los gremios económicos ni de la ni la presión del establecimiento económico no vamos a conseguir ninguna reactivación económica si se nos muere la población colombiana si hay más muertes si hay más fallecidos no la vamos a reactivar entonces yo sí creo que aquí debemos el presidente y el gobierno nacional tiene que dejar de tener el miedo a la presión de los gremios económicos y primar lo principal y que prime lo principal y que es la vida humana y yo creo que aquí debemos suspender cualquier tipo de inversión diferente a la que se debe hacer en salud y en ayuda humanitaria y que haya en el marco del decreto de emergencia económica una decisión presidencial que redireccione y que le dé la amplitud a los gobernadores y a los alcaldes de tomar recursos de otros sectores para la ayuda humanitaria si a la gente se le da comida no sale a la calle no sale a la calle y eso es lo que tenemos que hacer y también temas tan 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 extraños que queda uno en el ambiente cómo van a autorizar que la gente los niños vuelvan a los salones de clase y lo y lo tuvo a bien el señor gobernador vicente de tomar la decisión de que no debían regresar a las aulas y que también todos las entidades y los estamentos de derechos fundamentales tienen que hacer un sacrificio y me voy a referir al tema del costo de las matrículas de algunas universidades de las universidades privadas de la ciudad de Cartagena he recibido varios chats varios chats de estudiantes del tecnológico Confenalco donde se llegó a un gran a una gran concertación se le pidió a los alumnos que hicieran una encuesta unos llenaran unos formatos para saber las condiciones económicas y hablar y comentar y hacer los comentarios sobre los costos de la matrícula y hoy vemos matrículas de tres millones de pesos a estudiantes de escasos recursos de clase media eso hay que de alguna manera llegar a una gran concertación con la ciudadanía y con los gestamentos educativos para que se tomen acciones pertinentes al respecto por eso yo creería señor presidente si usted lo tiene a bien poner a consideración una invitación a los rectores de la universidad por un medio virtual a que nos cuenten que están haciendo para facilitarle los costos a los estudiantes las matrículas en vista también que tienen costos más disminuidos y que la crisis económica de todos ellos tienen también que hacer un sacrificio lo mismo en los colegios de la ciudad no podemos tener matrículas anuales de 10 millones de pesos porque es que son colegios de estrato 5 de estrato 6 ni a las universidades ni a los colegios se les puede aplaudir una decisión de esta naturaleza entonces yo sí quisiera proponer que se invitara a los rectores de las universidades en Cartagena y a los de la mayoría de los colegios privados a ver qué están haciendo cuál es el aporte el sacrificio el aporte que le están haciendo a la sociedad colombiana al departamento y a la ciudad al respecto gracias señor presidente muy amable me invito doctor Pauí a que a que se redacte la proposición pero para hacer una audiencia pública invitamos a todos los que nos hablamos en todas las cosas perfecto me parece la palabra diputado José Félix García gracias señor presidente yo desde que comenzó este proceso de la pandemia del COVID 19 he tenido mi concepto no es que no lo pueda modificar pero veo que creo que tuve la razón cuando yo en mis redes publiqué dos temas uno este es un tema de responsabilidad individual este no es un tema colectivo es un tema de responsabilidad individual y dos que esto no la pandemia o el COVID 19 no lo va a frenar acciones policivas o militares o de restricciones como los toques de queda no estoy de acuerdo con eso o sea son puntos muy particulares pero me voy a referir el por qué yo digo esto es que hoy nos damos cuenta que que todo la vida política social económica deportiva en todos los ámbitos está muerta o sea hoy las actividades económicas inclusive que es la que más afecta todo está paralizado por dos cosas una que no se afrontó esto como una generándole al ciudadano o al ser humano una responsabilidad individual y es que todos debemos cuidarnos y lo vamos a terminar haciendo porque no vamos a vivir confinados toda la vida y mal o bien nos va a tocar salir a afrontar nuestra vida a vivir las cosas los niños tendrán que estudiar así sea de manera virtual pero nosotros los mayores vamos a vamos a estar saliendo cumpliendo nuestra actividad y lo vamos a hacer porque esta pandemia no va a culminar este año esta pandemia va a ser muy extensa en el tiempo y lo que debimos hacer desde un comienzo lo vamos a terminar haciendo en la parte final y es la responsabilidad individual de cada quien de protegerse con los protocolos de bioseguridad y por supuesto con todas las restricciones que las autoridades de salud del país van generando y van recomendando lo vamos a terminar haciendo en vez de haber comenzado así de igual forma creo que en el tema hospitalario lo afrontamos al revés no quiere decir que porque se esté fortaleciendo o ampliando la red pública hospitalaria para la atención de la emergencia que causada por el COVID no se estuviese haciendo un trabajo social un emprendiendo desde la desde el Estado la el incentivo a que las personas se cuidaran de la mejor manera no el gobierno salió corriendo a la expansión hospitalaria más camas perfecto eso había que hacerlo pero no dejar de un lado a la gente pensar en la parte humana en esa necesidad que existe que la vemos todos los días mucha gente sale a parrandear y a tomar tragos pero la gran mayoría salen a buscar el sustento de sus familias a esa gente había que enseñarle cómo protegerse y cómo cuidarse y entregarle también a los que no pudiesen comprar su equipo de bioseguridad haberlo hecho bueno ya sea un tema de discusión de percepción individual también pero las conclusiones de todo esto que estamos viviendo tienen que ir mucho más allá y no es poner espejo retrovisor jamás me cansaré de ser un defensor de que la salud tiene que volver al manejo estatal soy un defensor absoluto de eso la salud otrora era la salud de todos hoy tenemos una salud discriminatoria en donde a las clínicas hospitales y a los profesionales no les interesa sino el que lleva el carnet no el que lleva el problema no pasa no pasa a la urgencia siquiera si no se le ha llenado primero una cantidad de formularios para hacer el cobro de su atención médica convertimos la salud en un gran negocio que ha enriquecido a muchas personas pero en un gran negocio que ha destruido la salud de la gente ayer le decía a algunos amigos les decía veo con mucha preocupación que uno antes iba a una clínica o a un hospital a solucionar un problema de salud y uno preguntaba cómo está tu familiar o cómo está tu amigo ahí está mejorando yo creo que ya en una semana culmine este proceso y sale bien hoy no hoy la persona entra y al día siguiente tenemos un difunto es lastimoso pero es verdad hoy usted sale a hablar a la gente y la gente le da miedo ir a una clínica y el sistema hospitalario de Bolívar no sirve en absoluto para nada usted lo sabe aquí la gente pudiente baja a Barranquilla a las clínicas de Barranquilla porque las clínicas nuestras fracasaron porque son máquinas productoras de dinero a unos inversionistas yo no critico los inversionistas de la salud yo critico es el mal servicio que se presta yo no critico que una persona haga una inversión en una clínica y la ponga a funcionar y haya dinero pero que preste un buen servicio hoy tenemos todo lo contrario hemos cogido se ha cogido la red pública hospitalaria y se ha tercerizado donde no hay un operador privado entonces todos los servicios son tercerizados ¿a quién? a gente que no le interesa la vida del paciente que entra sino que le interesa la vida económica de su empresa y aquí todos sabemos que esto es verdad ¿pero dónde estamos culminando? en papá estado ¿ha salido un empresario de la salud a sacar de sus cuentas los dineros para la expansión hospitalaria? ¿ha salido uno de los que se han una empresa que se haya enriquecido se haya fortalecido financiera y económicamente a decir señores yo aporto aquí en este hospital mío que no lo tienen sino que tienen los hospitales de la infraestructura del estado aquí aporto 100 camas no lo van a hacer siquiera es impensable para ellos porque primero se tiran los números se sacan las cuentas y después se dan la inversión ¿quién está haciendo la inversión? el estado con los recursos que nosotros mismos estamos pagando con los impuestos de todos los colombianos ¿y a quién se la estamos haciendo? a los mismos empresarios privados que después que pase esto van a ser más fuertes en sus servicios porque van a tener esa inversión estatal al servicio de sus empresas este es un mensaje para el gobierno nacional tenemos que volver al sistema viejo al sistema anterior en donde la red hospitalaria pública era pública al 100% en donde el médico más que un representante de una empresa era el representante de su profesionalismo era el representante de su de su juramento hipocrático y nosotros tenemos que dar el timonel hacia allá la salud constitucionalmente está protegida como un derecho fundamental y hoy aquí no es un derecho fundamental hoy aquí la buena salud es un privilegio de quien tiene los recursos para poder pagar una buena clínica pero es la desgracia y es el naufragio de muchos que van con su con su carnet pagado por la por el estado también a buscar una solución a sus problemas de salud señor presidente y señores diputados esto que estoy diciendo lo he dicho muchas veces ojalá señor presidente se hizo una invitación yo le iba a pedir que cambiara el verbo pero usted hizo una invitación para el próximo martes al gerente de COVID y al señor secretario de salud del departamento y es una situación que nosotros tenemos que hacerla y voy a aprovechar para decirle al señor contralor departamental que tenemos indiscutiblemente que hacerle una revisión a toda esa tercerización de la salud que tiene el departamento de Bolívar no puede existir un mejor regalo a todos los bolivarenses que volver a poner la salud al servicio a la gente y tenemos que hacerlo gobernador diputados alcaldes y concejales contralor todas las fuerzas cílicas todas las fuerzas sociales y comunales del departamento tenemos que trazarnos como objetivo para los años próximos inmediatos apenas de recuperar la salud y volverla a un servicio social no volverla a un servicio económico en beneficio de unos pocos la salud tendrá en nuestro país que volver a ser un derecho y no permitir que siga siendo un grandioso negocio para unos pocos muchas gracias señor presidente quien más ha pedido la palabra la palabra diputado Mario del Castillo gracias gracias compañero presidente dos precisiones la primera cuando yo intervine en proposiciones y varios hice la observación que como tengo inconvenientes de internet posteriormente enviaba la proposición todo el contexto de mi explicación estaba orientada a una proposición específicamente que era para que el presidente designara una fecha lo más pronto posible para citar al gerente de la crisis y al secretario de salud departamental yo creo que en el audio debe quedar esta que es una debida proposición el segundo punto bueno haciendo honor a la verdad señor presidente haciendo honor a la verdad cada vez que se cita un funcionario primero antes del funcionario se le concede la palabra al diputado citante en donde hace una ubica a toda la corporación y a todas las personas en el contexto de lo que motiva o argumenta su citación y el artículo 129 de nuestro reglamento establece que el citado tendrá un espacio de 45 minutos de su intervención y se podrá extender previa aprobación de la plenaria o de la comisión posterior a la intervención del citado el citante podrá intervenir por un término de 15 minutos y así sucesivamente con los diputados que se signan yo pienso que en el caso específico para haciendo las aclaraciones pertinentes en el caso específico de lo acontecido para un proceso de aprendizaje de todos nosotros yo pienso que el doctor Eduardo Sanjura estaba en toda la capacidad y con lujo de competencia para absorberle las inquietudes al compañero Víctor Mendoza y en el caso supuesto que no hubiese tenido en su momento la respuesta a las inquietudes planteadas por Víctor Mendoza pues manifestar que posteriormente la absorbería sabemos que se debe signar al cuestionario enviado pero eso no es óbice que si él se encuentra en capacidad de darle respuesta a las inquietudes planteadas por el citante o por cualquier diputado pueda hacer las aclaraciones pertinentes porque de verdad es un espacio muy importante que todos nosotros debemos aprovechar para dilucidar cualquier tipo de inquietud o de pregunta entonces a manera de ejercicio a manera de proceso de enseñanza pues indiscutiblemente siento como el compañero Víctor Mendoza pues se siente en este momento pienso que usted no lo hizo de mala fe ni mucho menos usted siempre ha sido una persona cuánime una persona que siempre respeta los derechos que nos corresponden como diputados pienso que en su momento se le pasó que el citante posterior a la anterior y posterior a la exposición del citado puede intervenir y que si cualquier diputado aparte de su intervención tiene otra inquietud adicional pues el citado si así lo considera bien y está a su alcance a darle respuesta despejar las dudas pertinentes esto tiene que fluir de una manera tranquila esto tiene que fluir de una manera porque todos estamos interesados de una u otra forma de conocer aspectos de los funcionarios que están citados al interior de la asamblea departamental y esto lo hago como un ejercicio con la misma con la misma motivación que el compañero Nando Padawinter vino ya yo pienso que al interior de la corporación no se deben llegar a los extremos pienso que hay que hacer e interiorizar realmente si era o no oportuno darle la inquietud más aún cuando tenemos nosotros todo el tiempo disponible para ponerlo al servicio de la corporación al servicio de los bolivarenses y que bueno sea esto un proceso de aprendizaje no sé si me lo permite ratificar señor presidente que la proposición de lo que yo planteé en el punto de proposiciones es una proposición formal para someter al interior de la Duma departamental la citación al gerente de crisis al secretario de salud departamental para la fecha que así usted lo estime conveniente es una proposición sé que las proposiciones deben ser por escrito pero ya le di la explicación el por qué no fue no ha sido enviada porque estoy utilizando mi celular y si me pongo a cacharrear el celular pues me salgo de la sesión entonces estoy al interior es simplemente es simplemente compañero presidente una observación eso no tiene problema ok no tiene problema sirva ese presentar la proposición y la sometemos a votación de una vez con fecha ya dimos la fecha del martes el martes entrante viene siendo 30 de junio para el día 30 de junio para que queden dentro de los términos reglamentarios compañero como no compañero presidente habida cuenta de lo establecido en nuestro reglamento interno de la asamblea departamental y con base en todos los fundamentos expuestos en relación con el desarrollo de la crisis del coronavirus en el departamento de Bolívar específicamente y puntualmente en nuestra municipalidad de Mayangué y municipios circunvecinos afectados notoriamente por esta pandemia propongo a la plenaria de la Duma se cite al secretario de salud departamental doctor Álvaro Holman y al gerente de la crisis González perdón al doctor Álvaro González y al gerente de la crisis doctor Willy Simanca para que el próximo martes 30 de junio nos rinda un informe actualizado sobre las gestiones que han venido adelantando en torno a la solución de la crisis presentada sirvase señor presidente poner a consideración de los miembros de esta corporación la presente proposición muchas gracias señor presidente muy bien diputado este hay la oportunidad para que si algún otro diputado ahora al abrir la discusión de la proposición quiera adicionar pregunta alguna otra pregunta para que quede mucho más consistente y amplia la proposición tiene la bueno presentada la proposición se pone en consideración de la plenaria para su aprobación la proposición presentada por el diputado Mario del Castillo en el sentido de citar al secretario de de salud doctor Álvaro González y al gerente de crisis doctor Willy Simanca para que presenten un informe actualizado del manejo de la pandemia aquí en el departamento está abierta la discusión tiene la palabra el diputado el quien Benavides y posteriormente Víctor Mendoza y a continuación Juan Puentes gracias presidente nuevamente con la buena noche para todos ustedes señor presidente es que una proposición de control político debe ir acompañada de un cuestionario el diputado Mario del Castillo no ha presentado el cuestionario como tal o no lo ha leído como tal yo pienso que es mejor de pronto la visión o el punto de vista que usted le dio que lo dejaran como invitación porque es que si no tenemos que presentar un cuestionario y esto es un tema que está bastante trillado ya lo que esperamos es que el secretario y el de salud del departamento y el gerente del COVID 19 nos contextualicen de los comentarios que se están viviendo en la ciudad de Magalhães entonces para que sea más ágil pienso que es mejor como usted lo puso o sea porque si no tendríamos que presente un cuestionario y esperar los 5 días pero él está pidiendo un informe Elkin está pidiendo un informe yo pienso que que si cuestionario y se deje como usted con la veña del doctor Mario Castillo como usted lo había dicho una invitación para el día jueves para que sea más rápido no tengamos que presentar cuestionario ni nada porque ya es un tema que ya está triado ya el doctor Mario lo explicó muy bien queremos saber decía que queremos saber que la realidad la verdad de lo que está pasando en Magalhães si van a cerrar el hospital por por una cuarentena o si van a cómo va el tema de las camas UCI eso fue lo que yo entendí entonces si es eso y no tenemos más preguntas no tenemos un cuestionario como tal sería mejor dejarlo como usted lo dijo para el jueves una invitación para que sea más rápido y no se comience a dilatar el tema creo yo doctor Mario es mi urgencia de conocer esto de primera mano si no tendríamos que esperar cinco días y al martes un estado cinco días sábado gracias presidente tiene la palabra el diputado Mario del Castillo para una interpelación gracias compañero presidente a los funcionarios se citan para absorber cuestionarios o para presentar informes de gestión en este caso específico se han citado para presentar informes de igual manera que la proposición anterior que está orientada a presentar los los funcionarios los informes solicitados pues usted muy bien lo anota cuando lo que se está solicitando es un informe actualizado si bien es cierto que en tres meses tenemos como usted lo dice un tema muy trillado pues hay que seguir trillando sobre ese tema compañero este tema es de actualidad permanente de diario de interés general de la comunidad entonces hay que seguir trillando sobre el tema es la única manera en que nosotros realmente podamos tenerle respuesta a los bolivarenses entonces yo no pienso que por cambiar el término invitar por citar son funcionarios y hay que citarlos ¿a qué? a rendir un informe eso no tiene eso no tiene equivocación muy bien lo dije en el momento de mi intervención que ellos habían presentado que nosotros como corporación habíamos escuchado unos informes al interior del consejo de gobierno de viva voz del señor gobernador vicente antonio blel y que transcurrido todo este tiempo finalizando el primer semestre del 2020 se hace necesario justo tener un informe actualizado entre lo que se presentó al inicio de la pandemia y cómo ha transcurrido a la fecha con sus soluciones no le veo ningún inconveniente a esa inquietud compañero Elkin razón por la cual sugiero que pues sin trascendencia lo que plantea el compañero Elkin Benavides se lo dejamos no señor presidente lo dejamos a criterio de los miembros de la corporación ok interpela el diputado Elkin Benavides Presidente no presidente yo no tengo ninguna objeción al respecto pero entonces en ese caso en ese caso presidente para que se le den los 5 días a abril para el martes para el martes es para el martes al martes 30 a partir de hoy hasta el martes 30 no hay problema ok tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza Gracias presidente una consideración muy respetuosa soy contador público no soy abogado pero si considero que usted debe analizar jurídicamente si es procedente si es procedente que usted participe y someta a discusión este tipo de citación teniendo en cuenta que podría sentir un conflicto de interés no sé si llamarlo de esa forma respecto a la problemática que se debate teniendo en cuenta los temas que rondan alrededor de la Secretaría de Salud respecto a un familiar suyo entonces analice esta parte jurídica Yo no estoy impedido doctor y si usted tiene alguna molestia o tiene algo que decir diálogo de frente yo no tengo ningún problema no estoy impedido no estoy impedido para intervenir estoy dirigiendo la oye bien estoy dirigiendo la sesión y no estoy interviniendo es más si quisiera intervenir le hubiera entregado la presidencia al señor Liberto No me encuentro impedido para nada tiene la palabra ya que yo sé por donde va usted tiene la palabra Juan Juan Cuente No presidente era una cuestión de digamos con inquietud que si yo quisiera hacerle una una adición a la pregunta tengo que hacerla por aquí o puedo directamente por secretaría adicionarla adicionar una pregunta al al informe que está que quiere que se le presente el diputado Mario del Castillo por parte de la gerencia de de crisis a esta corporación Bueno si quiere hacer una una pregunta agregar una pregunta bien puede por secretaría antes que mandemos la citación Ah bueno perfecto bueno también podría hacer la voy a hacer aquí por este medio y es en días anteriores nosotros nos habíamos referido o le habíamos comentado al al director de crisis Willy Simancas que invirtiera en el material de prevención entonces nos gustaría que él nos rindiera un informe de que ha invertido en material de prevención y sobre todo que inversiones tiene pensado hacer para la cultura ciudadana y para capacitar a todas las personas del departamento de Bolívar en materia de prevención contra el COVID-19 muchas gracias señor presidente dos minutos señor secretario a la presentación del informe o que en el informe venga que se resuelvan esas preguntas tiene otro diputado intervenir continúa señor secretario con el orden del día y señor presidente no se sometió compañero presidente ah perdón seguro porque bueno ok estábamos discutiendo está abierta la discusión de la proposición cierto diputado Mario estaba abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria la proposición presentada por el diputado Mario del Castillo y adicionada por el diputado Juan Puentes le guste señor secretario Víctor Hugo Mendoza Saleme apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado Eduardo Antonio Semán Calguardo aprobado Hernando José Padagüí Álvarez apruebo José Félix García Turbay José Félix García Turbay Eber Javier Rico Rollero Elquín Antonio Benavide Aguas apruebo Ana Elvira Castro Aguavara apruebo Juan Mejía López apruebo Miguel Roberto Cuéter Yerezati Miguel Roberto Cuéter Yerezati Jorge Rodríguez Sosa apruebo Juan Miguel Puente Tous apruebo José Andrea Ricardo Villadiego apruebo Mario Augusto del Castillo Montalvo apruebo señor secretario y doctor Mario José Félix García Turbay y el Roberto Roberto Cuéter Yerezati señor presidente José Félix García Turbay estamos votando que perdón es que me la proposición la proposición del doctor Mario del Castillo para acercar al secretario y al gerente aprobado aprobado anotado doctor José Félix si lo aprueban señor presidente aprobada la proposición tiene algún alguna otra inquietud de algún compañero no habiendo más proposiciones ni participación en varios continúe con el orden del día señor secretario señor presidente para informar agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para el día jueves 25 a las 4 de la tarde muy buenas noches y muchas gracias